Esa viernes de 3 a 5 de la tarde, ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua, tú sabes que yo soy venenosa, tú sabes que a mí no me importa nada, yo le he dicho a Magali que tenga miedo porque yo voy a llegar a robarle el terreno. Y como obviamente no puede ser una víbora, una nomás, he venido acompañada con quién, con mi gran Toñizante, por favor adelante. Voy a salir como sales tú. Eso, eso. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. A ti. Me robé, voy a ver la cosa tú. Ey, así, ay, 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 la pistolita. Me robé tu lugar ayer un ratito. No te preocupes, por favor, toma asiento. Oye, pero tú sabes que ayer me he destruido a la productora. ¿Sí? Harta me tiene. Escúchame, ella me ha estado rezando, ha estado rezando bien y feliz. Harta me tiene porque hoy no me han puesto el coso, ahora no me escucho. ¡Ay, no! ¿Dónde se ha ido la productora? No me escucho. Pero de ahí, de ahí va a gritar, de ahí va a gritar. No, no me han puesto el coso. Extraño tu coso. Escúchame, me encanta tu afacito así. ¿Ah, te gusta? Yo también quiero, yo también quiero. Pero me han traumado. Ya sabes por qué. Sí, ya sé por qué. Escúchame, indica que te van a poner tu, también tu audífono. Sí, van a poner mi coso porque me puedes rajar bien. Escúchame, ayer, ¿qué tal? ¿Qué tal el programa? ¿Qué tal el raje? Sí, sí, está bien. Y lo principal, los dos camarones son un sueño, me han ayudado y todo. Tienes un argentino, tienes un peruano soltero los dos. Oye, hablando de argentinos, yo estaba viendo por acá y he visto unas barras, pero con la bandera de argentinos en el parque Kenney, ¿qué juega a jugar argentinos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero, horrible, yo habría contado así rápidamente como 50 personas con los polos de argentinos, la bandera, así por todo. Yo quiero ver a uno pero sin polo. Pero iban cantando, iban cantando, yo pienso que iba a jugar alguien, no sé. Algo, yo pienso que sí, pero no, pero Toñi, les voy a dar el contexto a la gente de por qué viajé mientras se ponen tu botito aquí. Gente, yo el día de ayer... Viajaste porque estabas arrodillada. Sí, yo me quedé rezando el más, les voy a contar. Me invitaron a un viaje en Cajamarca y yo dije, bueno, está bien. Y como era mi primera vez en avión... ¿Quién te invitó? Escúchame, pues, la cosa es que yo dije, bueno, voy a ir, ¿no? La pasé lindo y justo el domingo, cinco y media, yo iba a viajar. Y justo como yo no sé nada de aviones, soño, Dios mío, yo agarré y dije... De un momento a otro la chica empezó a hablar y empezó a decir, su vuelo a Lima se cancela. ¡Ay! Y yo dije, Dios mío. No, pero dijeron, ¿por qué has subido tú? No, no creo que fue, pero creo que una rezada más, creo que querían que me metan. Entonces yo dije, bueno, tengo que escribir a Chimichurra, decirles que no voy a poder llegar con el dolor de mi corazón. Y mi productora estaba, pero me quería matar. Sí. Mi productora en ese momento quería, pero... Perdón, le dije, yo venía a ayudar, perdón, no me grites a mí, por favor, no me vas a pegar. Tú tomaste los trápolos, los trápolos. Oye, tú sabes que yo, por ser un poquito así, a veces interrumpo, pero quiero agradecer que me acabas de meter esto. Sí, Zárate, Zárate. Zárate, qué regio, Zárate, qué bien lo hace. Escúchame, es coqueto, es coqueto, ¿no? Es coqueto. Coqueto, delicado, Zárate. ¿Tú has extrañado más a los camarones que el programa? No, pero para que son súper atentos, de verdad, los chicos. No, sí, oye, me cae. Pero sobre todo Zárate, ¿ah? Porque siempre está ahí. Zárate es un amor. Sí. Y esa barba. Sí, vi, imagínate, ¿no te pica? Esa barba. Esa barba es como para dormir así. Mira, ¿quién te está hablando? ¿Quién? Escúchame, alguien te quiere hablar, mira, escucha. Hola, bebé. ¡Ah, me encanta! Siento, siento un, siento. Ah, con razón, 2 de abril. Tú también vas a caer, tú también vas a caer. Mira, tú dilo, porque no sé, yo viví montón de gente en la calle. Yo voy diciendo que entendí. Sí. Es el día de los caídos en Argentina. 2 de abril, el día de los caídos en Argentina. Sí, y es feriado. Entonces, acá yo pienso que... Acá trabajamos todos los días. Acá le metemos, pero no te preocupes porque puedes caer hoy día. No, pero también hay que... Jorjito. Bueno, yo les doy un aplauso a los caídos que no están muertos, están siempre vivos. ¡Eso! Están siempre vivos los caídos en Argentina. Sea donde sea, sea, claro, es un argentino que es un peruano más el que celebra. Claro, por supuesto. Sea donde sea, los países que han caído, la gente son seres humanos y hay que pensar en ellos. Así que, un beso al cielo para ellos. Jorjito, es un peruano más. Como bien dicen. Y al peruano que se siente triste también se vamos a dar besos. El peruano que no se ha caído todavía. No, pero está ahí todavía, está pendiente. Está pendiente. Bueno, ¿qué me tienes? ¿Qué me tienes? ¿Qué chisme me tienes? Escúchame, hay un chisme pero tremendo que primero mi productora quiere saber cómo la pasé y yo sí, jefa, la verdad que te quiere que diga ya así, pero la verdad que me tuvieron una rodillada rezando, pues. Escúchame, yo he llegado, tú sabes que he llegado con las justas un poquito, pero te vi vistiéndote rapidito, porque yo te las botas, tienes tus botas, las rodillas moleteadas. Ah, un poquito, un poquito, un poquito. A ver, ¿cómo te ponen la bota? ¿Cómo te ponen la bota? A ver, quiero ver. A ver, ya. Pero el moretón, el moretón. No, escúchame, por el moretón, no hay que mostrarlo, porque a mi mamá le ha dicho que me iba a trabajar. No, pero escúchame, no ha mentido, ha estado rezando, ha estado rodeada. Estaba rezando. Ha estado rodeada. No, de verdad, gente, me he ido a la iglesia. Te juro, por eso que me he ido a la iglesia a rezar, ni mi padre nuestro me hablemaría. Oye, yo tuve la intención de ir a la iglesia, te cuento, porque es por el parque que yo vivo, así, fui a la iglesia, pero había tanta gente, yo creo que es una cosa del demonio, había tanta gente, dije, ay, mejor no entro, me quedo afuera. Me cuento porque no, muchos pecadores. Oye, había un montón de gente, no se podía entrar. Bastante gente. Han tenido que poner parlantes afuera para que escuchen la misa. Yo pienso que tampoco la gente no tiene que esperar tanto a estas fechas para ir, porque pueden ir en cualquier momento, ¿no? Ah, no, no, discúlpame, yo no sé cómo las personas que esperan el domingo para... Claro, claro, claro. Yo voy cualquier día. Pero me lo esperan a la gente, la gente que fue, ¿no? Yo voy cualquier día. Sí, pero Dios, ahora me están comentando, si es que están compartiendo, ¿no, gente? Hoy día vamos a tener una dinámica, ¿ok? Ya saben, el que comparte, el que comente, el que le dé like, se puede ganar, no sé, productora, ¿cuánto va a sacar de su bolsillo? ¿50 so puede ser? No, se pueden ganar uno de estos. No, se ganan uno de estos. ¡Ay, qué duro! ¡Qué duro! No, 50 soles. Un poco clean se gana. Me encanta también para que se remueva todo el pecado que ha hecho el fin de semana. 50 soles se lleva, si que comentas, le das like y compartes. Y... Escúchame, también, perdóname, todavía recibimos los comentarios. Exacto. Recibimos los comentarios de las personas que tenés que escribir ayer qué me podría hacer a Lagostini, qué me podría hacer a mí, Lagostini. Escúchame. Recibimos los comentarios. ¿Qué haces? Ayer que dijeron que a mí me va a destruir. ¿Qué haces si es que a Lagostini tú lo tienes al frente? ¿Tú qué le haces a él? Yo lo conozco, pues. Es lo que pasa. Yo lo conozco. Ya no me... Al comienzo, al comienzo sí. Ya. Ya, yo que... Ay, todo, todo. Pero cuando ya conoces la persona como que baja un poquito ya la... Sí, es como que ya se te ve el encanto, ¿no? Pero ¿qué te gustaría que te haga, pues? A mí, por ejemplo, que me lleve a pasear. ¿En su carro? Que me lleve a un sauna. ¡Ay, me encanta! Que me lleve a masajes. Yo pienso que los masajes se saben con esas manazas que tienes. Que me lleve a masajes, que me arregle el cuello. Ay, Dios mío, que te saque el conejo, que te saque el conejo. Me encanta, ay, me encanta. A ver, la pregunta del día, ¿cuál es? Vamos a indicar cuál es la pregunta del día que es. ¿Qué te gustaría a ti o qué le podría hacer Fabio Agostini a Toñizonte? Por favor, déjalo en los comentarios. Y el comentario más creativo se lleva a 50, Lucas, que mi productora vaya a pear. Ahí en un comentario que me dio risa, ¿no? Que me iba a hacer, ¿qué? Dijeron. Que me deja el cien de ruedas. Dios mío, no, que escándalo, que escándalo. No, pero escúchame, se ve grande, se ve fuertote, ¿verdad? Que me deja el cien de ruedas. Es un hombresazo de que a mí sí me daría miedo. Pero cuando yo lo he visto, me he encontrado con él varias veces porque he estado con él en combate y también he estado también en estas guerras porque hemos coincidido. Ya. Por eso que lo conozco y en otras reuniones. Es muy cariñoso, es demasiado cariñoso. Y no se le ve tan malote, ¿no? Eres un bebé grande. Es, es como un niñito. Es un niñito, es un bebé grande, es muy cariñoso. ¿Y conoces a su hermano también, a Bruno? A los dos. ¿Y quién de los dos es más como que...? El Bruno más centrado. Sí, ¿no? Más seriecito. Un poquito más sequito, sí. El otro es más cariñoso, más... Y Fabio más como que más expresivo, ¿no? Sí, más movimiento, más todo. Ya, pues, un día, preséntame. ¿Qué ha pasado? Oye, te cuento. ¡Ah, cuéntame, por favor! Ha tenido unos coqueteos con la Lacey Suárez. ¿Cuándo? El día que fue el programa de América Hoy, así... Escándalo, 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 porque yo chambeo con la Lacey Suárez. Pero ha habido unos videos que, así está, le hablan y está así. No, ¿qué? ¿Lacey o Fabio? Fabio, así, a la minifana de Lacey. Pero la Lacey te cuenta que sí, la verdad. Súper incomodísima, así está. Ah, no te creo. Súper incomodísima, se me notaba. No, como que es clara, le incomodó de que esté muy ahí, muy ahí, muy ahí. Se le notaba que estaba súper incomodado. Muy acaparador, seguro. No, era muy... Obvio, muy obvio. La cargó... Yo vi que cargó a Janet Barbosa. No, a Lacey también la cargó y todo. Pero a ella se le notaba incómoda, se le notaba incómoda. ¿Quieres verlo? Ya, verá. Yo, vamos a verlo entonces. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Por qué tanta miradita entre Lacey Suárez y Fabio Agostini? ¿Acaso esta parejita hizo match en nuestro set? Dios mío, por favor, sí, es un sexo. Pero dile, pues Lacey, mirá el ojo. ¿Cómo? Mi tía Gladys que se muere por ti, me dice que le mandes un beso. Un saludito para la tía Gladys. Emocionada. Y es que al parecer la presencia del galáctico puso algo nervioso a nuestra querida Lacey. 45 en cuello, 45 en cuello. Fabio, pero con 50 años se puede no creo que sigan. Mira, podemos empezar a medir cosas más importantes. ¡Presióname en tus brazos! ¡Cuidado! Mira, Fabio, no puede hacer eso. ¡No! Pero abran bien los ojos y miren cómo este soltero conciado es Cane en Guagalessi. A ver, es una chica guapa. ¿Ya la conocías antes? Sí, claro. ¿Vas a entrenar también? Sí, no, sí, tiene bonito cuerpo. Y bueno, lo estaba mirando porque tiene, no sé, tiene buenas piernas y me gustaba el vestido, por eso lo miraba. ¿Qué le dices a una chica guapa, soltera? Yo también estoy soltera, ya tenemos algo en común. Yo también estoy soltera, ya tenemos algo en común. Pero las manos del Lord Agostini estaban tan inquietas que hasta le tocó la punta del zapato a nuestra colaboradora. Sacó también el zapato, estabas probando cómo estaba. No, es que le quedaba bonito. Me gustó, me gustó el outfit que llevaba, sí, estaba muy linda. ¿Y les gusta también hacer ejercicio? Dos cosas en común, si necesita ayuda en hacer ejercicio, le puedo echar una manita. O dos. Me quedé sorprendida y anonadada. Mira, nosotros conocemos a Liz. Le conocemos a Liz, claro que sí. Se le veía contra incómoda, se le veía. Se le veía con la cara de como que diciendo, oye, deja de mirarme, volteate para otro lado. Imagínate, si las miradas de Fabio hablarían, ella tendría una demanda. No, de todas maneras. Ya tendría una demanda ahorita que si dijera las miradas. Claro, porque escúchame, tú que conoces a Fabio también, ¿su mirada intimida o es que lo hace como que adreye también? No, él mira así, normal, él mira así, te digo, pero para una mujer, por más que tenga experiencia en el ambiente artístico, le incomoda. Sí, porque Liz está, uy, Dios mío. La productora dice que estaría en hilo dental. Sí, la productora también. En hilo dental. Agustín, no me conoces, pero, mano, ven, te invito. Mira, mira, se levanta la pala de la pintura. La productora, te creo que contar una cosa. Dime. La productora ha venido en señora de mercado hoy día. Ay, ay, ay. Ayer estaba con patalón blanco transparente, con hilo dental y con blusita. Ay, ya me jefa, mira, la productora se hace la loca, ¿no? Así que, imagínate. Ella venía a propósito, ¿no? Ahora ha venido en señora de mercado, así, para que no la vea, con falda, así. Pero el día que venga Fabio Gostini, porque ya lo manifiesto, ya la voy a calatar, va a venir. No, perdón, 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 perdón. Ojalá que venga. Tiene que venir, pues. Ahora, por favor, gente, compartanle like y, obviamente, la pregunta es... ¿Qué me haría Fabio? Fabio Gostini, ¿qué le haría a Toñizonte? Ya saben que se van a ganar sus 50 lucas. Y el día de hoy, ¿a quién tenemos, Toño? Viene un tiktoker, ¿lo conoces? Viene un tiktoker que lo voy a conocer el día de hoy, que es Oscar Rey. Viene Marcelo Villar. ¡Ah! ¡It's my gym! ¡Me comentan! ¿Es my gym? ¿Le vamos a meter...? ¿Es una orquesta en salsa? ¡Ay, me suena! Yo decía, me suena. Le vamos a meter ahí el chocolate, tacataca, tacataca. Mira, te voy a ver, te quiero ver bailar. No, pero yo, este pantalón me aprieta, tengo que quitarme el pantalón para bailar. ¡Ay, Dios, me encanta! ¡Apagamos la luz! ¡Me encanta! Pero escúchame, tranquilícese, usted que está en su casa. Toma un poquito de agüita porque... Recién comenzamos, recién comenzamos. Recién comenzamos y ya nos bajamos todo ahorita. Y la bebé ha venido cargada. Yo he venido, pero mira. La bebé ha venido cargada porque como no podía hablar... Yo quiero que me carguen hoy día. Ayer no podía hablar todo el día, ha venido cargada a ti, lo de ayer y lo de hoy. A ver, en silla de ruedas me han traído. Por favor, ponme música de detención porque arrancamos con el chisme. A ver, tú cuéntame a mí porque yo no sé nada. Yo te voy a dar contexto. Yo no sé qué sentirías tú, o si no sé si está pasado que ser una suegra como Doña Peta, como la mamá de Pablo. Yo tenía una suegra que me odiaba. No te creo. Una vez me dijo que sería el día más feliz de su vida, diría que yo estoy muerto. ¡No! Te lo juro. No, no te creo nada. Yo tuve una suegra así. Sí, pero cómo es la vida, o sea, yo digo, no sirve hablar, cómo es la vida, la señora se enfermó y fue a vivir a mi casa. Ah, no te creo nada. O sea, no sirve hablar. Por eso tienes que tener cuidado con lo que dices o con lo que deseas, ¿no? Ella defendía tanto a su hijo y me dijo así que mi día más feliz sería el día que tú estés muerto, me dijo así. Y al final ella cayó enferma y tú la cuidabas. Y estaba enferma en su casa. Y mi pareja iba todos los días a su casa y regresaba a mi casa. Yo le dije, para el lugar de estar haciendo esas cosas, ¿por qué no la traes? No te creo. Y me dijo, ¿de verdad? Sí, tráela, que aquí hay sitio. Y la señora aceptó, la señora aceptó. Sí, porque estaba enfermita, pues. Tráela, acá hay sitio, le digo, tráela, pero estás yendo y viniendo, yo los días, la mañana no salgo, a veces la cuido hasta que llega la enfermera y todas esas cosas. Y la llevo a la casa. Y al final la señora, ¿cómo? Y la señora después me adoraba. Sabe, pues. La señora partió, pero cuando tú recuperó y todo, me adoraba. Estuvimos como cuatro, cinco años felices con la señora y la señora ya tenía su edad, también partió, pero me adoraba. Nadie podía meterse conmigo porque ella era la primera que me defendía. Pero, ¿cómo es la vida? O sea, que qué bonito de tener al cine al cabo. Bueno, lamentablemente lo que pasó que al principio, como que tú no le caías, tal vez hasta que te conoció. Sí, me conoció como era, pues. Y dijo que eras un buen ser humano. Y yo era la persona, pues te juro que yo soy bien dormilón. Y yo era así, su pastilla, su pastilla, a la madrugada, así. Ay, le toca esto, así, a cargo de despertar. Y yo encontraba el cuarto y la enfermera así, la enfermera así, torcida, dormida. Ay, pero qué bonito. Yo me acordaba de las pastillas para que le dé, porque hay personas que, no todas, pues, si ya le di la pastilla y no le daban. Y no le daban clases, tú te portaste muy bien y en este caso fue la única que no te pasaba. Sí, lo que pasa es que yo tenía una relación con él 19 años. Años de años. 19 años con él, por eso te digo, y la señora al comienzo me odiaba. Pero ya está, ya ves. Así que si tu suegra te odia hoy por hoy, tranquila, tranquilo. Porque te va a querer. Te va a querer, te va a querer en algún momento, pero por favor, cumple con la medicina. Sí, el camarón peruano dice que sí, ya ha pasado por eso. Claro que sí, porque pasa de que con Doña Petra no hubo eso. Sí, ella parece como que, no voy a decir que maneja a su hijo, pero la mayoría de veces se ha visto que como que le caen mal las parejas de su hijo. No te creo. Si no me crees, vamos a ver la siguiente nota, por favor, y vamos a opinar luego. Así que, adelante, por favor. ¿Cómo va la relación? Porque se habla mucho, se dice mucho, y me gustaría realmente de usted, para matar cualquier especulación. Yo estoy con lo que mi hijo quiere y yo no le puedo poner una esposa. Yo no le puedo poner una esposa. Si mi hijo quiere a su esposa, también tengo que estar yo, ¿no? Te tengo nietos. ¿Cómo voy a estar distanciada? No estoy distanciada. No estoy distanciada. Sino que yo soy así. Es su carácter. Así es. Y Alondra lo sabía muy bien. Sí. Ya nos exhibiste. ¿Eso son rumores, son chismes? No, yo los dejo hacer, pues. Pero no le molesta, digamos. No, para nada, porque... ¿Usted ya sabe cómo son? Yo sé cómo soy, ella me conoce, sabe cómo soy, yo sé que no hay ningún problema. Pero ella sí está un poco molestita con los comentarios, de repente no está acostumbrada un poco a la farándula peruana. ¿Qué cosa? No sé, ya esos son problemas de ella, no sé. Ya esos son problemas de ella, no sé. Pero no, no, no sé. Bueno, en fin, no sé, no sé. ¿Qué? Usted es una estrella, doña Pedro. ¿Qué estrella? Es algo hermoso que la gente te quiera. Uno se gana eso. Con trabajo, con dedicación, con respeto, con mucha humildad. Mi madre es ser humilde para poder progresar y estar bien. De acuerdo contigo, Petita. Así que mucho ojo, Ana Paula, que unas clases de humildad de tu suegrita no te caerían nada mal. Algo que yo me he dado cuenta. ¿Qué te gusta de este tipo de suegra? Toñito. A mí me ha tocado, a ver, sí, creo que sí me ha tocado, pero me ha tocado una suegra bien recta, pero que sí ha dejado que su hijo decida. Por ejemplo, no es que me ha tratado mal ni nada, pero también hay que saber ganarse a la suegra. Bueno, yo en este caso, yo me mostré tal cual como era, pero más que una suegra, me tocó un suegro, que algo pareció como lo tuyo. Ya ves. Que era como que no le caía porque tenía un concepto mío y al final cuando yo estaba buscando trabajo, porque tenía que trabajar en un lado y luego, bueno, me conseguí otro trabajo y él tenía una cevichería. Y le dije, suegro, mire, la verdad que lo que quiero es seguir trabajando, el suelo que tengo no me alcanza, ¿usted cree que me puede dar trabajo en su cevichería? Llegué y me aceptó como mesera, yo cargaba cajas de chela, yo hacía todo ahí. Y ahí se dio cuenta. ¿Hasta cuándo durabas? Quería probarte. Y yo aguanté, obviamente fallaba en dar el vuelto nomás. Pero luego me aceptó y me dijo de que, oye, sí eres una chica trabajadora y todo, pero todo ok, todo perfecto, pero en el caso de Doña Peta, se le ve muy recta. Y yo no sé si tú te habrás percatado, pero a comparación de Alondrita, la veía como que más tranqui, pero Ana Paula sí tiene, ella puede opinar, porque recordemos que con Alondra ella no ha opinado a ningún medio y Ana Paula sí lo hace porque tiene la libertad de hacerlo, no sé si es que tú te has percatado. Sí, lo que pasa es que Doña Peta es muy buena onda. Sí, claro. Yo la he entrevistado varias veces, no solamente, varias veces en varias oportunidades. Solamente que sería, ¿no? La he entrevistado, muy buena persona y yo me acuerdo en este diciembre me fui con unos amigos, me invitaron a almorzar por la sorpresa, a un restaurante, que no puedo decir el nombre, súper carísimo, y había una mesa, digamos, de este ancho, pero larga, pues una mesa larga, y en la cabecera, ¿quién estaba? Paolo o Ana Paula. Doña Peta. Doña Peta. Estaba Ana Paula, estaba un bebito y un montón de las familias y todos. Ah, mira. Y se acercó, ella, yo iba a saludarle, ella nada más, se acercó a saludarme, porque creo que le habían dicho que era mi cumpleaños, y me saludó, me dio besito, me dio bendiciones, todo. Ay, qué linda. Linda persona, Doña Peta, yo la quiero mucho, también me acerqué a su mesa. Claro. También a saludarlo, todo. Pero ahí, ¿alguien tiene mi teléfono? Te voy a enseñar la foto, la tengo para que veas. Ya, muestras. Ahí tiene mi teléfono. Porque, ¿sabes por qué? Para que veas. Porque la gente también tiene ese concepto, de repente, como tú te muestras, creen que ya eres así, pero... Sí, no, no, es linda persona. Y hay muchas veces, muchas veces yo le he pedido una nota así, ya saliendo del casino, saliendo... Sí, pátalo, mamá. ¡Pácil, mamá, jefita! ¡Qué churra! ¡Mira, preciosidad de mujer! ¡Guapísima! ¡Estás sin calzón! ¡Me encanta, me encanta! ¡Estás sin calzón! No, pero sí, porque como yo eres como les comento, gente, ¿no? Sí, tú andas hablando, yo te voy a mostrar. Crees que es amargada, que eres molesta, que eres fastidiosa, pero no, al fin y al cabo son personas que son muy nobles, pero que son su forma de ser. Lo mismo me pasó a mí también. A ver, vamos a verlo aquí. ¡Ah, me muero! ¡Ay, mira! ¡Muéstrale, muéstrale! Me encanta, aquí está, gente. Mírenme, aquí está la foto. Aquí, aquí, aquí está. Mira, che, métele zoom. Acá me voy a quedar yo para que veas que Toñizonte no miente. Despacito, José. Sí, coge despacito como siempre. ¡Me encanta! ¡Uy, ¿qué te llama? ¡Uy, no! ¿Quién me llama? A ver, ¿qué te está llamando? ¿Quién me llama? A ver, a ver, a ver, el Agostini, si ahora que lo llama. No, 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 nada que ver. Ya está. No, lo que pasa es que yo les digo, desde ahorita les digo, a mí teléfonos que no tienen nombre yo no contesto. Yo también soy igual, yo tampoco no contesto. Así que desde ahorita les digo. Porque no ves que sea el banco que me está cobrando y no, 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 no más gracias. Ya, y te digo, Doña Peta linda y la mesa atrás, no sé si ves, mira la cantidad de gente. Una mesa grande, ajá. Bueno, la mesa que está ahí. Sí, cantidad de gente. Y te digo, Doña Peta siempre me ha ayudado, me ha ayudado porque en ese tiempo yo también salía a la calle, me ha ayudado haciendo menotras. Ya se iba, se iba y se ha quedado, me ha respondido, todo muy buena onda. Yo siempre estoy agradecida por la señora. Por eso gente no se ha mal hablado, no se dicen llevar por como se puede mostrar, porque de repente no le gustan las cámaras y es reservada y seria. Oye, nosotros somos de la televisión, te digo nosotros porque somos de la televisión, y hay momentos que nos invade una cámara y estamos que... Y como que, oye, ¿qué pasa? Oye, ya me quiero ir. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado esto? Sí, ¿quieres contestar así rapidísimo? Ya, sí, sí, me voy porque tengo que trabajar. Ya, yo voy a contar mi secreto. Ya, por favor, cuéntanos, cuéntanos. Cuando me ha agarrado una cámara por la calle así, le digo, me tengo que ir porque me descuentan. ¡Oh! Ese es el flore de la mayoría, no puedo hablar porque me descuentan. Me descuentan, yo agarraba ese tema, ese tema lo agarra y me descuentan, llevo tarde y me descuentan. Porque me puse una maquillita que tengo que poner el dedo, le digo, ¿sí? Ah, es que tengo que marcar mi huella digital. Ya, y como todos sabemos que con el sueldo no se choca, todo el mundo te deja ir. Ya, se dejan ir. Pero al menos tú dices eso, porque hay personas, o bueno, en este caso los guerreros, en su momento, que ni siquiera dicen nada. Mira, yo he tenido suerte de hacer una nota hace como dos semanas en el sur. Todos los guerreros me han hablado. Es que acá es chévere también. Y no podían, no podían hablar, pero ya, porque eres tú, me decían y yo no contestaba. ¡Ah, qué bacán! Todos me han contestado, todos me han hablado. Incluso he entrevistado hasta a Peter. No te creo. He tenido suerte, he tenido suerte. ¡Qué bacán! ¿Y ningún guerrerito por ahí ya tenía ahí un choque de fuego? No, 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 pero sí se cayó, cayó en suspicacia, no sé. Se cayó en suspicacia, seguro la productora se había enterado que cuando hice la nota, todos los guerreros estaban en una discoteca, todos. Y había como un caminito aquí, había otra discoteca y solamente estaban Mario y Rubén con su enamorada. Ah, estaban como que a un costadito. Sí, toditos estaban allá y ellos solos en otra discoteca. Y le digo, ¿por qué solos? Y le pregunté a ella. ¿Por qué le prohíbes estar con sus amigos? Yo no le prohíbe nada, él puede hacer lo que quiera. Ah, después le metiste el micrófono de frente. Porque nos dimos cuenta que todos estaban entrando a otra discoteca con el productor y ellos solitos en otra discoteca. Estaban con un costadito. ¿Será que no se llevan bien los guerreritos? Sí, con ella creo que no se llevan bien. Creo que no. Sí. Y yo le dije, ¿por qué le prohíbes que esté contenta? No, yo no le prohíbe nada, él puede hacer lo que quiera, yo no sé nada. Y cuando dice, la clásica. Se puso el video, no te exaltes, no estoy preguntando. Es que cuando a una persona tú le preguntas algo y se exalta o se molestes porque hay algo. Sí, pero yo le dije así, pero yo nunca hablo así con la gente porque me gusta atenderla, a preguntarles bien las cosas, pero la vi exaltada. Él le dice, puede hacer lo que quiera, yo no le digo nada, pero así sus manos. Ay, como que yo no sé que no se quiera, hermana. Puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué necesitas estar, hermana? ¿Qué le dice ahí? Le digo, pero yo acabo de ver a todos que están entrando a esa discoteca y tú sabes, ay, porque es antes de un amigo, me venía a saludarlo, pero ya vamos por allá. Yo me quedaba hasta tarde y nunca puse algo por allá. Hermana, no mientas porque te va a crecer el nariz como Pinocho, aparte nadie te va a quitar a tu calavera coqueta, ¿ya? Ya no es calavera, ya. Ya no es calavera, es un patachón, ¿no? No, tiene un cuerpazo, tiene. Uy, ¿cómo habrá sacado ese cuerpo? Se ha puesto pompis, dicen, ¿no? Comentan, dicen, no. Salimos, mira la productora, dice. Hermoso. La productora, creo que viene, que viene a estar acá, que dice, creo que a esta guerra, me parece, ay. Ay, ya me hizo todos los combatientes y todos los guerreros, me encanta. Pero jefe, ya me pase, pase el contacto, puede pase el contacto. La productora, cuando estuvo en combate, ella calculaba su tiempo. ¿Combate, a quién era salía? ¿A quién era salía el combate? ¿A quién era salía el aire? Ocho de la noche, de seis a ocho. Ella, cinco y cuarenta y cinco, ya se metía. Apúrense cuando están todos calados. Apúrense. Apúrense, ya salimos al aire. Ya, chicos, apúrense, te ayudo a poner papito. Ven, yo te pongo tu chorito y tu polo. Yo los bañaba. Ya te pongo tu chorro, rapidito, rapidito. Y yo, cuando pasaba, en el momento que recién salió combate, yo veía la portada, pues, de la gente nueva. Y yo decía, ¿por qué no me llamaron a mí? Estaba atorradante. Porque ya ahora mira dónde estamos, jefita. Ya ve, mira, ese es el lunes. Así es el lunes. Pero a mí me dio pena porque yo entré al combate y cuando ya no estaba, ya te habías ido, creo, ¿no? Y entré al combate. Ya se había ido, ya. Pero se había ido a otro sitio mejor. Claro, obviamente, como siempre. Siempre, cuando uno sale a un sitio, tiene que ir al sitio mejor. Uno tiene que ir. Y hablando de cosas mejores, de un trampolín a cosas buenas y guerreros y cuerpos así. Y guerreritos. Nicola Porchela se pronuncia después de que Angel y Saga anunció que estén para ser y que va a ser madre. Y, bueno, me sorprende porque yo quiero ver la nota, por favor. Ay, quiero ver, quiero ver. Sí. Le deseo lo mejor a ella, que le vaya bien. Sé que está embarazada esperando un hijo. Sé que es algo que ella buscó hace mucho tiempo con su pareja y le deseo lo mejor. De verdad, se lo merece. Es una gran mujer. Se merece lo mejor del mundo, ella y su pareja. Y tiene flores para su Pinky Wendy, su Haga madrina mexicana. Mi hermana, mi hermana. La amo. Es una mujer espectacular. Una mujer que tiene un corazón tan noble, tan buena. Si supieras todo lo que me ayuda, todo lo que me apoya, de verdad, la gente no... A veces confunde las cosas. Wendy es una mujer increíble. La verdad que... Que me saco el sombrero por ella. Yo cometí muchos errores. Fui muy invaduro muchas veces. Y llegué a México sin nada. Trabajando mucho. De repente viéndose una casa donde me votaron como tres, cuatro veces. Me trató mal y yo seguí dándole. Y es un esfuerzo, es trabajar. Agradecido, orgulloso mi país, de Perú. Pero México es mi casa. La verdad, México es mi casa. Y estoy feliz de lo que estoy logrando. Pero es gracias a la gente. Yo tengo que agradecer a la gente por... No, yo no sé nada. ¡Me muero! Mira, ustedes lo escucharon. Nosotros estamos hablando detrás de cámaras. Escúchame, vos tenés cuidado. Porque acá se prenden todo. Es más, son capaces de cortar la nota para que salga el aire lo que estamos hablando. No hay que confiar en la productora. Estamos detrás de cámaras pero estamos hablando de cosas bonitas. A mí me han cancelado como cinco veces. Yo estaba hablando de las piernas de los camarógrafos. Por ejemplo, los que tienen short. A mí me han cancelado como cinco veces en redes sociales. Porque he dicho algo detrás de cámaras y se salió. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Mira, pero antes que hagas la pregunta, qué bueno que reconozca que estuvo mal con Angie y que le decida lo mejor. Exacto. Qué bueno. Eso habla muy bien de él. Sí, aparte porque... Se nota que ha cambiado. Se da cuenta que ya volteó la página también. Se ha cambiado porque te acuerdas cuando hablaban de Angie. No me hables de ella, no quiero saber nada. Se le salía el otro Nicola. Se le salía esos demonios azules. Sí, está tranquilo. Le ha deseado lo mejor. Yo pienso que porque también ya lo superó, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Aparte también ahorita Nicola está en otras. Angiecita también está en otras. Ahorita está teniendo ya su nueva familia, años con Jota. Entonces, creo que el ver que Nicola le decía lo mejor a Angie, pues qué bonito saber de que se tapa ya la cerraron completamente. Ya cerró y le está haciendo lo mejor. Ahora, ¿tú qué piensas con Wendy? Ah, no, yo pienso... Ay, me duele. Escúchame, mira, yo pienso de que a Nicola... Me muero. Pienso que sí le ha gustado Wendy, porque no tendría por qué no gustarle. Pienso que sí le ha gustado, pero yo sospecho que Wendy, de alguna u otra manera, quieras o no, tiene un caparazón a sumo. Dime si yo soy equivocada. Porque ella ha pasado mal en otras relaciones. Claro, porque ella la ha pasado mal y ella también misma lo dijo. No quiero que ella no se quiera ilusionar porque tenía miedo a que de ella salga lastimada. Entonces, yo pienso que de repente ellos se han quedado en un término de decir, oye, hay que ser patas, hay que ser amigos. Y por eso también Nicola no tiene ningún problema en expresar su cariño, su amor. Hasta tanto apipos. Aparte que Nicola ha visto algo nuevo. Él nunca ha experimentado tener a una chica trans a su lado. Y ha visto que la forma de ser... Ella es completamente transparente, lo que dice, lo que siente, lo dice. Y él siempre, como dice, yo siempre he tenido gente hipócrita a mi lado, gente que es interesada. Y ha visto algo diferente con ella. Ha visto que la que dice es bueno, es malo, esto, de todo en su cara. Y ella también como que lo ha ayudado de alguna u otra manera. O sea, quieras o no también, creo que ellos también en el programa en el que estuvieron, empatizaron muy bien. La gente se emocionó con ellos bastante. Y ha sido como que también no ha sido... Yo pienso que no ha sido interesado. Pero quieras o no, también Wendy ayudó muchísimo a Nicola. También, pero los dos han hecho un buen pacto. Pero los dos, ajá, claro. Porque también Wendy le ayudó un poco a Nicola. No un poco, no, bastante a Nicola. Y Nicola agarró la onda y también se comenzó a ayudar a Wendy. Y los dos fueron de la mano. Exacto, porque pienso que muy aparte de que Wendy también lo ayudó, creo que la mejor manera de que Nicola haya sido agradecida ha sido con su lealtad. Entonces, por eso Nicola y Wendy siguen como que juntándose, siguen compartiendo, se siguen apoyando. Yo vi una parte de la casa cuando dijeron que podía irse Wendy y él dijo, me voy yo primero. Sí, qué bonito. Ay, qué buenísimo. Qué lindo. Y por eso la gente se moció. Le dime tú, si en esa guerra lo vas a ver, no. No, jamás. Le botan al tubo. Que lo boten y yo me quedo. Que se vayan una vez, ahorita nomás. En ese instante cuando Nicola dijo que él se quedaba, que salía por Wendy, yo creo que ahí comenzó a agarrar cariño. Creo que, sí, yo pienso que ahí Wendy se dijo, o sea, claro, porque al principio es como que tú empatizas con alguien y tú también como que tantas cosas que te han pasado puedes decir, no, creo que es conveniencia. Sí, como que no crees. Claro, hasta que ella te demuestra que sí y dices, oye, qué bonito, ¿no? Sí. Qué lindo. Es igual que tú, por ejemplo, nadie te va a creer que has estado arrodillada rezando. Claro, imagínate. La gente no va a creer hasta que yo más tarde voy a subir mi foto. Sí, arrodillada. En mi redes sociales rezando. De la rodilla no me va a hacer. Cuidado, porque cierran el Instagram. Ese tipo de fotos del Instagram lo cierran. Yo no entiendo por qué se escandaliza si ella dice cosas peores. Sí, claro. Oye, escúchame. Dice que cómo se llama, que Nicola ha sido engañado también. Ah, te quería preguntar. A ver, tú que conoces a todos. No. Nicola dijo en un podcast, gracias jefa por masticar en mi oreja. Sí. Nicola dijo en un podcast que lo habían engañado en una relación por el 2015, 2016, dice. ¿Quién la habrá engañado? No, pues yo, tú sabes. No, pero tú, ¿quién crees? Es que creo que la única relación que tuve en ese entonces, creo yo, ha sido con Angie o no. 2015, 2016, sí, estaba con Angie. Entonces, él dijo que una chica con la que estuvo en ese tiempo, dice que le engañaba bastante. ¿Pero tú qué las has conocido? Lo que pasa es que... Ah, perdón, el zorro supe también lo dijo. Pero lo que pasa es que la relación no estaba tan fehaciente, no estaba tan fuerte, porque podía haberse habido unas saliditas por ahí. Un par de infidelidades por ahí. Sí, pero no creo, no sé. ¿Y pero tú a cuál de los dos lo conoces? ¿Tú a cuál de los dos conoces, Angie o a Nicola? Yo a Angie la conozco más. ¿Y tú, conociendo a la Angie, tú crees que ella ha sido capaz de poder engañar a Nicola Porchela? No, no creo. En absoluto nada, no sé lo que ver. No, pero a mí creo que Nicola, sí. Creo que Nicola, sí. Nicola, escúchame. Oye, pero dicen que le encontraron a... Yo no creo, sale especulación, ¿creen que le encontraron a Angie desnuda? Yo más bien creo que a Nicola le encontraron desnuda cuando el zorro supe. Creo que a él, ¿no? Creo que a él, me encanta. Mira, tus fuertes declaraciones, ojito, porque claro, ¿quién sabe? De repente, y de repente te sé que le echan la culpa a Angie. Pero escúchame, ¿cómo, cómo, jefe, cómo, cómo, qué? Ay, Toño, ¿quién va por ahí en tu casa así de cada rato? Nadie. No mientas, porque yo voy a poner una cámara de tribu en tu departamento. La meten presa porque mi edificio vive la ministra de Justicia. No, 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 no podemos llegar ahí, de afuera y también esquina, a Lucrecia Domínguez. ¿Cuántos futbolistas conoces este año? Varios. ¿Y qué tal? A veces no conozco, no conozco, pero a varios. Hace, hace muchos... ¿Sabes lo que le dice a la profesora? La profesora dice, lo conoce para su cuarto, dice. Hace muchos años, había un chico, porque es guapo, es un moreno guapo. Un moreno guapo. Me mandó cerveza a mi grupo. Ya. Hace muchos años que estoy hablando. Ajá. Y yo no sabía quién era. Y le dije, yo no tomo cerveza, porque a mí me iba a ese local. Guachazo, lo hubiera dicho. Ten cuidado, me dijeron, es un salsódromo. Ajá. Me dijeron, ten cuidado con la gente, es así. Ay, me mandó cerveza. Y como ya me habían dicho, dije, no, cerveza no tomo, gracias. Y regresó el poder, vamos otra vez con la cerveza, te la están mandando. Y dijo, pero no, no tomo, dile, gracias. ¿Quién es? El señor Farfán. ¡Ay, me muero! Con permiso, yo. Oye, pero ¿cómo estoy pagando lo que hice? ¿Sabes por qué? Porque yo le escribo, yo lo sigo, le escribo todo y no me contesta. No, puede ser. Pero escúchame, pero ya no te, o sea, ¿te dijo que era Farfán después de que le regresaste las chelas? No, no, cuando el mozo me dijo, pero sí la recibía cuando me dijo quién era. ¿Vengo? Y yo, pero yo a lo bruta le digo, me decía, ¿quién es? No, sabías quién era. Ah, pero seguro recién estaba iniciando. Sí, no, iniciándose. Era una discoteca en Zárate. Ya, y yo a lo vieja chismosa, ¿quién es Farfán? ¿Quién es? Claro. ¿Quién es su Farfán? Me decían, ay, puxa, mario, todavía. ¿Y ahora? ¿Ahora quién es Farfán? ¿Ahora quién es Farfán? Yo te escribí, le digo, hola, este Farfán, soy yo, que le faltaba la chela, ¿no? ¿Normal? Claro, yo en esa época que hacía teño y santa y salía todos los días en Amor, Amor. Oye, pero qué lindo detalle que te había faltado tus chelitas, ¿no? Sí, pero buena onda, o sea, él es muy buena onda, la gente, la gente. No, 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 escúchame. No voy a repetir lo que te dice mi hija. Mira, tú tienes experiencia, porque este trabajo te obliga a tener experiencia de conocer a la gente. Claro. Hay gente que se fija por lo que comentan, pero cuando conoce a las personas, no son así. No, claro, no son así. Yo, por ejemplo, a quien no me conoce, cree que yo soy sobrado. ¿Cree que soy sobrado? ¿Cree que soy así? No. Y tú eres buena gente, claro. No veo ni Michi, soy ciego. Yo uso lentes de que están en el colegio. Yo no veo nada, yo estoy, o sea, tú me hablas y... Y como que, olo, 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 y él te pasas. Siempre estoy despistado. Y por eso cuando dice, oye, parecía buena onda, Toño, pero qué sobrado es. ¿Le hablaste, le pasaste la voz? Claro. Ah, no te vio. No te vio, me dice todo el mundo. No te vio porque eres ciego, siempre despistado. Lo que me conoce, lo que me conoce bien, sí. Ay, 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 mira, dice que con eso es... Y con eso es en la discoteca, también dice. ¿La productora va a la discoteca con sus novios? Ah, me encanta. Uy, no, uy, no, escándalo. ¿Puedo decir el nombre? ¿Una productora se va a la discoteca con sus novios? ¿Puedo decir el nombre, no? Por supuesto. Cuando la productora va al downtown con sus novios, ella pide un box. Ah, mierda. Y se le da box. Escúcheme, yo me voy a general, ¿no? A general, no más. Se le da box porque no se le puede negar, se le da box, pero está con un... Amigos. Chibolo, seguro. Ya, amigos, espérate. Chibolo. Ya, pasa. Olvídate, lo olvídate, le da. Amigos. Ay, amigos, ya. Ahí va. Paréntesis, paréntesis, amigos, ya. Son como cuatro o cinco. Regresas y está besando al amigo. Regresa al escenario, vuelvo a pasar, vuelvo, está besando al amigo número dos. ¡Ah, me muero! Regresa y vuelve a estar besando al amigo número tres. No. Al número tres. Y termina besando al amigo número cinco. No, me encanta, jefa. Mis respetos ante usted. Enséñeme, me encanta. Ahí, ¿cómo se llama? Ahí no viene como besito de dos, hay besito de cinco. Ay, Dios mío, ahí metes ahí de todo y me encanta. Y a todos los conozco, ¿ah? Con razón que el otro día me dijo, vamos al down todo, me dijo. Anda, para que veas ahí. ¡Ay, anda, también me dice! Estás completamente invitada. Ay, muchas gracias. Ahora que estamos a la vez, están todos completamente invitados, este viernes cinco va a estar combinación de La Habana. ¡Ay, qué rico! Así. Para meterla ahí. Están invitados todos. No, pues. Ay, no, no lo va a llevar. Que torrente la productora nos dice ya, vayan, pero a mi box no entran, dice. Imagínate, ella tiene su box, no sé cómo ha hecho con los dueños. Cada vez que ella va a tribu, vea, la productora. Ay, de verdad, es conocida, es socia, me conviene que ella es conocida ahí. Sí. Y lo peor de todo no es eso, lo peor es que come sola. Se lleva cuatro cachorros pa' ella. No, no, como que yo no puedo, así que, ay, como que yo no puedo. Come sola y como me decía que estaba a dieta, solamente así, como la paleta, la milita. La milita, la milita. Jefa, usted es terrible, jefa. Cómo me pintó que era una señora así, que no. Qué miedo. Me dijo que ni besos había dado. Ni besos había dejado, ¿verdad? Ay, ya, ahora que ya le sabemos de qué escándalo, Dios mío, no sé. Pero hablando de divas también y de besos, ay, no puede ser, vamos a hablar de Magali Medina, mi madrina, es mi madrina. ¿Es tu madrina? Mi madrina, porque lo que pasa es que yo saco un show con Lacey Suárez y con Samantha Batallanos. Sí. Y bueno, fuimos a Magali, Magali nos dio la bendición, me dijo que era mi madrina. Bueno, la verdad es que yo el auto de dominé mi madrina, pero el punto es que le han regalado. Es muy buena, Magali, ¿ah? Es un amor. Lo que pasa es que ella tiene un personaje para la televisión, pero es muy buena. Es muy linda, la verdad. Yo la he encontrado en la calle, así, no en la calle, sino, no sé, arte de tralceda, así. Muy cariñosa, muy buena onda. Sí, sí, yo también me sorprendí, leí que la conocía y es muy linda. Sí, yo la conocí bien, 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 cuando hicimos el reality de baile y ahí iba a los ensayos, todo. Muy buena persona, decía, ¿y cómo haces esto? ¿y cómo bailas esto? Ah, yo tengo dos, la verdad, tiene dos pies izquierdos, tengo yo. Y me preguntaba el paso, ¿cómo hacía? ¿cómo hacía esto? Sí, porque ella tampoco baila, no se le va bien bailar, ¿no? Iba temprano a los ensayos, todo, pero muy buena persona. Sí, es muy linda. Yo la he encontrado N veces en los patios de Latina, muy buena persona. Y sobre todo porque ella también maneja, o sea, sabe manejar su chamba de la manera en la que, o sea, ella es de una manera distinta a la que se ve en la tele, pero sin embargo, ella aguanta los comentarios de la gente, ¿no? Sí, yo creo que no le gusta que sema que es buena. Eso creo que es, eso es cudo, ¿verdad? Es muy buena persona. A mí también. A mí me ha ayudado mucho, mucho. Sí, y ahora vamos a tocar el tema de su regalo de cumpleaños porque dice que le han regalado una cartera de 75 mil soles. Sí, que la pidió, la pidió y no llegaba. Sí, de 75 mil soles y está molesta porque la están comparando con la doña Dina Boluarte, dice, por el Rolex. Por favor. Y yo quiero ver esa nota inmediatamente. Gracias. Magali Medina furiosa por ser comparada con Dina Boluarte tras mostrar lujosa cartera. Al parecer a la conductora de televisión no le habría gustado que la comparen con la presidenta del país, quien es investigada por el caso Rolex. Y es que la periodista subió un video mostrando el regalo que le dio su esposo Alfredo Zambrano por su cumpleaños. Sin embargo, Magali Medina terminó recibiendo algunas críticas en sus redes sociales, pues muchos de los usuarios no dudaron en compararla con Dina Boluarte, quien tenía varios Rolex por el cual está siendo investigada. Nada te vas a llevar a la tumba, pareces Dina con cosas materiales, se lee en un comentario. Algo que no le habría gustado a la periodista y decidió responder al comentario diciendo, yo no trabajo para el Estado, se lee. Además, también en escribió, no seas ridícula, haz comparaciones inteligentes, escribió Laura. ¡Qué escándalo! O sea, que tú no te puedes comprar algo carísimo con tu plata porque automáticamente te van a comparar con alguien. ¿Tú qué opinas al respecto sobre esto? Mira, cólera, ¿sabes qué cosa? Cuando comparan cosas estúpidas. Es verdad, es cierto. Porque ella no está trabajando hace dos días. Imagínate. Trabaja años. Años de años. Aparte, tiene un marido que tiene una soledad económica muy buena. Bastante buena. Entonces, ¿por qué las tiene que estar comparando con cosas? ¿Y por qué con la gente que está ahorita en el medollo del asunto tiene que compararla con otra persona? Sobre todo, ¿sabes qué es el tema? De que a la gente le molesta mucho en qué gastas tu dinero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque trabaja, pues. No debería, ¿verdad? Claro, si ella se quiere comprar una cartera de... Claro, yo no me compraría una cartera de 75 mil soles, pero si ella le encanta... Escúchame, yo me he comprado cosas que me han gustado y he juntado y me las he comprado. Porque tú has querido, ¿no? Claro, pero no he envidiado porque tú tienes esas freromas, porque tienes esas botas, no te envidiado porque tú fales de cuero. Claro. Ay, qué linda falé, ¿cuánto me ha costado tanto? Y yo acá, pero más no decir, ay, pero ¿por qué te la compras? No deberías de comprarte. Voy a juntar y me lo compro. Es la gente envidiosa que realmente ya no sabe ni siquiera qué hacer con su vida. Es que la gente a veces cree que escurarse en un, por ejemplo, en el Instagram, en el Twitter, en cualquier cosa, escudarse en eso y atacar, ya son regios. Ay, yo ataqué a Magali, yo le insulté. O sobre todo porque tienen el posiente que tienen el poder, ¿verdad? Sí. O sea, si bien es cierto, claro, hay libertad de expresión en las redes sociales, pero, o sea, comenta algo y da tu opinión bien. Tienes que tener tu nivel, es tú mismo, no fastidies. Claro. Ella puede comprarse lo que le dé la gana. Con su plata. Trabaja mil años. Tiene un marido solvente que le puede comprar lo que quiera. Eso. Ahora, ella, por ejemplo, si lo enseña porque ella es así, le gusta enseñar sus cosas, que tiento. No, y muy aparte de eso porque... O si la tendría escondida. ¿Sabes por qué te digo? Que no tiene de malo. Que lo muestre, hermanos, hay gente, por ejemplo, yo he hecho mi unboxing, he mostrado mis cosas, mis compras del mercado. ¿Por qué yo sí puedo mostrar lo que me compro en el mercado? ¿Y por qué Magali no puede mostrar si se compró una cartera de 100 mil soles? Por ejemplo, yo a veces los días, el fin de semana, te digo la verdad, los sábados o los domingos yo cocino. Y hago mi vivo y digo, voy a cocinar. ¿Qué vas a cocinar? Me preguntan todos por dentro. Tal cosa. Y digo, pero no sé, si me olvido de algo, me avisan. Claro. Y comienes a cocinar. Te falta el perejil, me cuentan, te falta esto. Te falta la sal. No tengo plata, le digo, de verdad, no tengo plata, tengo que bajar al mercado, no tengo plata. Pero échale algunas hojitas de espinacas, si tienes esas, me dan la receta que te puede cambiar. ¿Entiendes? Ah, no, no, yo me voy a comprar a no sé dónde, digamos, a supermercados. Y tengo todo embolsado. No, me voy con mi bolsa de mercado, vengo comprando todo. Mira, yo también chamo mi copia, tú me veas a casa, está en trigo, me veas ahí en la radio en la mañana. Oye, escúchame, yo ando en micro. Sí, también. Ahora, como en muchos micros, tomo colectivo. O también tomo lo que es ese metropolitano. Ya, yo a metropolitano me he ido, pero a la Victoria. Ah, genial, claro. Pero yo me he ido a Metropolitana y me han quedado mirando así. Una señora nomás me dijo, una señora nomás me dijo, estos carros son para la gente que no tiene plata, no para usted. No te creo. Y le dije, ¿y usted cómo sabe que tengo plata? No se puede creer que te haya dicho eso. Sí, me lo dijo, una señora. Pero las demás personas sí me defendieron, pero ella la señora sí. Ah, obvio. Pero me dijo así, yo puedo transportarme en vez de la gana. Por último, mira, en el peor de los casos, así tú tengas toda la plata del mundo, ¿por qué tú no te podrías subir a un cancón, a un bus? Oye, ¿ha visto si estoy a Ernesto? Ernesto, Ernesto. ¿Le dan en el mes de Pimentel? Ah, el Metropolitano cuando se va al circo. Como si nada. Porque el que llega más rápido le llega para ir a Plaza Norte. Claro, es un transporte público. Pero a mí la señora me dijo, te lo juro, me lo dijo. Ah, no te puedo creer. Este es para la gente que no tenemos dinero. Yo también me acuerdo que una vez también le tomaron foto a Beto Ortiz también, a Flavia Laos, que creo que se iba a ir de su casa al Estado Nacional. Y le tomaron foto y diciendo, no, qué ridícula, mira, tanta plata que tiene y se va a envolver ese Metropolitano. Y ella dijo. Es que a veces hay casos que tú no puedes cruzar por algunos sirios porque el tráfico es horrible. Eso, el tráfico. En cambio el Metropolitano te lleva de frente y dice. Y Flavia Laos, mi hueso. Y si eres como yo, que llega tarde a todas partes, peor. Yo también soy igual. Claro, porque así como hay discriminación con gente que no tiene, también hay discriminación con gente que sí lo tiene. Te lo juro. Este es para la gente como nosotras que no tenemos dinero, me dijo, como diciendo que yo que sí hay. Claro, es como que sí. Yo me sentí mal. Y sabes que yo tengo un amigo. Ya. Que no tiene pelos de la lengua. Y me dijo que te llegue esta vieja de, en delante de la... No, y eso que tú te controlaste, no se lo dijiste, ¿ah? Yo no dije nada, ¿sabes por qué? Porque me sentí mal, me agarró frío. Oh, yo no te lo esperabas. Porque yo me subo Metropolitano, pensé que me iba a hacer. Y yo justo vivo justo, acá queda mi edificio y baja hasta la estación de Metropolitano. No puede ser. Y yo lo tomé normal, como mis amigos, vamos rápido, porque nos íbamos a la Victoria. Ah, ya, claro. Y vámonos rápido, porque nos íbamos a Gamarra. Ya. Y me dijeron, el Metropolitano te deja, te bajas, te bajas, me dijeron, te bajas en tal sitio, caminas, podés, te oído, me hicieron croquis. Tu croquis para que vaya. Y tomas tu colectivo en la puerta de la Municipalidad de la Victoria y te dejan a Gamarra. Ay, mira. Y yo no quería tomar colectivo, ya. Yo no quería, ya, pero había entrado más. Sí, la primera vez. Viaje miércoles ahí, que vienes a casa en ese tiempo de Victoria. Yo soy recontra conchudo, es la primera vez que me sentí mal. Es la primera vez que me sentí mal. Por fin apareció el pito, oye. No, sí. Dios mío, con los dos, voy a encontrar, vas a desgraciar, la vegetal, tú. Oye, ¿qué te pasa? Acá todos somos libres de meternos a los transportes públicos que queramos, porque por ahora no son públicos. Y la próxima vez, Toñizonte, que alguien te diga eso, tú me dices, no, yo voy y le reviento la luna. No, no, yo no dije nada. Yo tengo mi carácter, aunque no lo creas, pero me quedé así. Sí, te sorprendió. Es como que tú dijiste, ok, ¿de dónde tengo plata, señora? Ok, es como, te pongo un ejemplo. Que tú te subes al Metropolitano y justo en la puerta la señora te dice, ¿cómo subes acá con minifada? A usted que no importa mi carácter, ya claro, ¿no? No, te agarras frío. ¿Y qué? ¿Y su marido qué? ¿Le molesta que me vea? ¿Qué le gana a su marido? ¿Qué me está mirando? Ya, pero yo, pero yo en ese momento, ¿sabes por qué me agarró frío? Sí, porque no te lo esperaba. Estaba con dos amigos, estaba jugando y la emoción que subí al Metropolitano por primera vez. Sí, yo. Ay, me damos miedo, me damos mi pobreza también. ¿Cómo que la primera vez que te subí? No subí al Metropolitano. De verdad, sí. Yo no subí al Metropolitano, no he subido ni al tren. No. Asegurte no subo al tren. Ah, no te creo. No subo al tren y como se llama, la primera vez que subí al Metropolitano. Ah, por ejemplo, yo te voy a contar, te voy a contar, te voy a contar. Sí, pues, tú tienes la ventaja que cierras el Metropolitano, no circulas y estás adentro del Metropolitano sola. Lo que pasa es que una vez me pasó que yo había tomado mal el Metropolitano y me bajé en Estación Central. Y yo me pensé que le dije a un chico, ¿no? Oye, disculpa, ¿cómo hago para llegar a tal punto? Y me dijo, tranquila, me dice, voy a venir un amigo de que está la A, creo que era, y justo voy a ir por esa ruta. Pero tranquila que vas a ir solamente con él, de confianza no te va a hacer nada. Y yo, que pase lo que tenga que pasar, dije. Me subí y me llevó solita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque a veces, a veces, justo te vas a meter esas cosas. Pero sí, tienes que pensarlo dos veces cuando te metes a un sitio popular y te subes al micro. Eso es verdad. Eso hay que pensarlo dos veces. Hay que tener mucho cuidado también. Pero yo, a lo que vamos al tema, que nos hemos decidido un poco, que yo sí tomo, la gente no cree. Yo tomo colectivos. Yo tomo micro. Que no tendría que tener nada de malo, ¿no? Y la gente dice, ay, estás aquí. ¿Por qué? Sí, la verdad que sí. Y ahora, cuando estaba viniéndome, salí a comprar con mi hermana, que llegó de España. Te digo, fue el Parque Kenny. Y una señora me saludó. Y me dijo, ay, tú saludas, por fin. Porque acá hay artistas que no saludan. No, te quemotamos. Porque fue el Parque Kenny y vi bastantes artistas. Y sí, pasan de frente. A veces están apurados, pues. Ay, claro. Hay que mirar a lo que usted saluda, me dijo. Porque acá saludan todos. Pasan y nos saludan. Mira, ves que es que... Yo le dije a la señora Salvia de Colicia y a la señora Cílice. No, sin hablar. Pero sí te ha pasado. Sí te ha pasado gente de artistas que han sido creídos. Sí, a la señora me dijo. Me dio los nombres de los artistas. ¿Quiénes han sido? ¿Sabes quién es? Dice que por ahí pasa Sofía Fraco, dos a lo... Ay, no me digas. O sea, yo, discúlpame, jefa, tú sabes cómo soy. Voy a decir igual presuntamente por si que me demandan. Pero yo voy a decir una cosa. Tú, señora Sofía, que en serio que ha correteado a su marido con su carro, que ha sido todo un rochezazo a nivel nacional, ¿ok? ¿Me vas a decir que alguien pasa por la calle y te saluda y tú no le respondes el saludo? A mí me daría vergüenza ser votada después de haber correteado a mi marido, ¿ok? Sí, dice que también Carlos Vilche, lo ha visto, nos saluda. ¿Quién, quién, quién? Carlos Vilche. Uy, no, mi tío. Ay, no, ahí sí, con él no me meto, mi tío. No, mi tío, mi tío. Ay, no, te doy mi micrófono, te doy mi micrófono. No, mi tío Vilche, si tú le votabas. No, yo pienso que la gente también, es que nosotros somos personas. O, pero estamos apurados. Siempre estamos apurados, estamos con... No, a mí me ha pasado que yo sí. Estamos en minuto a minuto, estamos apurados. Yo por audífonos no he escuchado porque me ha pasado que a mí me han seguido. Y he visto a las personas como agitadas, le digo, ¿qué pasó? Me dijeron, no, es que te estoy siguiendo hace como cinco cuadras. Perdóname que estoy con los audífonos, no te he escuchado. Pero hay personas que realmente sí son creídas. Y te miran por encima del hombro. Mira, imagínate, yo me he ido, antes que veas los comentarios, yo me he ido en un micro y había una señora al lado y me miraba. Yo me he subido al micro y cuando ya estaba en el micro, la señora me hacía así. En la otra esquina me he bajado para tomar la foto y la señora me decía, ay, pensé que no iba a regresar. Pero ¿por qué no me dijo si me tenía al lado? No quería molestar, joven. Es que me da miedo, ¿no? Ver y decir, me va a responder mal o no. No quería molestar, joven, porque tenía experiencia que la han tratado mal. Claro, y que ya la han tratado mal. O sea, ya te quedas con ese sentimiento. Creo que todos son iguales. Pues no, no somos iguales, nosotras no. No, no todos somos iguales. Pero... Ella sí. Sé peor. Pero, ah, sí, justo lo que me acaba de pasar ahorita también es que estábamos aquí, pues, esperando a que empiece el programa. Y viene Sofi, que es de producción, y dice, Roxana, me han venido a otras personas porque se quieren tomar foto contigo. Y yo, obviamente, como anteriormente ya pasó que alguien ha subido, que no era parte del equipo ni nada, yo dije, Dios mío, ¿quién será? Y sale mi productora como una leona. ¿Quién ha venido a pedir de foto, carajo? Que no sé qué, que son del edificio, no son del edificio. Que me los voy a comer, los voy a botar. Y trabajaban acá. Trabajaban acá. Salieron bien, bien gritados. Se subieron, pero se tomaron la foto. También les expliqué, ¿no? Que en su momento subió alguien que no estaba autorizado y que así nomás no pueden subir. Pero también me contaron, ¿no, Sofi? De que ellos, en vez de entrar por la puerta principal, quisieron entrar por la puerta de emergencia. Ah, también. Pero que el chico no les dejó pasar porque hay cámaras. Entonces, lo que tuvieron que hacer fue darse la vuelta y venir por la puerta principal. Qué lindo. Pero tiene que tener la autorización de la madre reina. La madre reina dos. Es más, foto. Si quieren foto, espérenme en tribu abajito. Yo les cobro. 10 soles la foto. ¿Varán? 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 Yo gratis, yo gratis. Pero no, vamos, te doy cinco, Sara, te doy cinco. Ah, no. Mi jefa le dijo, ¿quieres foto? Ok, sigue a tribu. Y los hizo seguir en la puerta. Acá los hizo seguir a tribu. Qué regio. Subimos tres seguidores más. Me encanta eso. Ah, qué regio. Y ahora vamos a leer los comentarios. Ya que tu productora está tan eficiente y tú también, quiero que me ayuden, pues. Ah, por favor. Mira mi mano, sigue la mano. No. Mira mi mano, síguela. Uy, no, ya. No, tú tranquila. Deberían enfocarlo, ¿no? Para que vean de quién hablamos. No, vean de enfocarlo. Deberían enfocarlo para que vean de quién hablamos. Jorge, uy, no, acá tenemos un camarógrafo argentino. Vamos a tomar mate. Mira, yo lo voy a describir. Jorge. Yo lo voy a describir. Te invito a tomar mate. Yo lo voy a describir. Uy, no, mira. Toñizote encontró el amor. Miren, chicas, qué bonita sonrisa tiene. Mira, yo por él aprendería a tomar mate. Ay, me encanta. Me encanta. ¿En serio? Tiene una sonrisa, alto, con barba. Coquetón, míralo. Míralo. Me muero. Me encanta. Yo también, yo en México, en México yo tenía un amigo argentino de corrientes y me enseñó a tomar mate. Ah, pero si te olvidaste. Y le echaba suquita, le echaba, estaba con la pava, con todo eso me enseñó. Uy, no, ya, Jorjito, por favor. Tienes que tener tu fama, tienes que tener tu palito. Tienes que enseñarlo. Tienes que tener tu palito. Tienes tu palito, dice, me encanta. Uy, no, acá en trigo encuentras el amor, señores, me muero. Yo por eso vengo, porque estoy enamorada. Yo vengo que estoy enamorada. A ver, coméntame. Ahora, ¿qué dice la gente aquí? Dice, por ejemplo, dice, uy, no. Renzo Amés se pone, Toño, te veo bien con las transparencias. Dice, Renzo Amés. Yo me topo el mismo. Yo me topo el mismo. Acá, por ejemplo, dice, uy, no, dicen por acá que Fabio Gossini iba a ser terrible contigo. Dice, que no va a tener piedad. Dice que te va, por acá también me dice, por acá. Juan dice, uy, no. ¿Qué dice? Dilo, dilo. Dice que Fabio Gossini te puede destruir. Ay, Dios mío. ¿Y tú que no quieres? ¿Y tú que no quieres? Mira, yo estoy así, haciendo mi comercial. Me encanta, me encanta. Y, oye, muchas semanas saludos. También dicen que lo mismo que tú comentaste, que Doña Peta dice que parece que es una persona seria, pero dice que es muy buena gente también. Muy buena persona, es. Y, ay, mira, tú, dice que invites sí o sí formalmente a nuestro Lord Fabio Agostini. Por favor, dile. Ay, Fabio Agostini, te invito de verdad. Ven al programa para pasarle un momento agradable, simpático, porque tú eres súper divertido. Tienes que venir, tienes que venir. Te lo pido, por favor, porque tú y yo siempre vas a ver este programa y te lo van a decir. Así que ven, te invito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá tengo un comentario de Renzo que dice, Renzo Ames dice, Verónica aún no supera su etapa en combate. Todos los días habla sobre sus años dorados. Todos los días. A ver, a ver, a ver, ¿me puedo chorar? Porque yo pienso que este Renzo está comentando en todos lados. ¿Cómo es eso que mi productora no supera combate? ¿Extraña combate, querida productora? En hoy, no, qué fuerte. Dice que ella podría hacer algo mejor de lo que es ahora. Pero yo pienso que todas las etapas de trabajo se extrañan. Yo pienso que sí. Se extraña, pero no para que te mueras por ir a hablar. Pero sí se extrañan las etapas de trabajo. No, por supuesto. Yo extraño todas mis etapas. Yo extraño mis etapas cuando... Mira, yo te digo, a veces yo me pongo a pensar y digo, yo extraño mis etapas cuando a veces limpio a casas. Ah, ya ves. Yo extraño mis etapas cuando trabajaba en una fábrica, yo recogía herramientas, guardaba todas las herramientas. Y porque también aprendiste ahí. Todo el mundo se iba y yo lo único que quedaba recogiendo mis herramientas. Ah, tú te quedaste ahí. Hasta que una persona, que ojalá que me esté mirando, fue generosa conmigo, me dijo, tú tienes que entregar las herramientas, pero no recogerlas, porque eso no es tu trabajo. Ah, ¿y tú? Yo entregar las herramientas y las dejaban tiradas. Yo tenía que buscarlas para volverlas acomodadas en cada su sitio. Y si a veces pasa, ¿no? El que no te entrega las herramientas, se le descuenta. Ah, no te creo. Como yo era nuevo, abusaban. Me pedían las herramientas, las dejaban tiradas y yo tenía que buscarlas. Porque, por ejemplo, tú me pedías este limpiador, yo te lo daba. Y yo lo dejaba tirado y otra venía, necesito el limpiador. Ay, pero se le daba a tal cosa. Y tenía que ir a buscarlo. Ay, qué malos. O sea, igual yo pienso que también a veces, uno a veces... Pagué derecho al piso. Pagaste derecho al piso, pero mírate tú ahora, brillando. Yo me limpiaba casas. Yo limpiaba casas los sábados, yo limpiaba así ventanitas, casas, barría, todo. Y una señora llama en Amor a Amor y habla con Peluchín y le dice, ¡Joven! Y le dice, ¡qué gusto saludarle! Por la clásica, la señora fue Peluchín. El joven que está a su lado, yo lo conozco. Y le decía, ¡sí! Y le decía, ¿a mí? ¡Sí! Tú limpiabas mi casa los sábados. No te creo. Sí, hace tiempo. Se le extraña, no hay nadie como limpie como él. Cuando vienes a limpiar mi casa, mi hijo de la señora. Sí, no, mira qué bonito. Eso pasa porque tú has sido bueno también, pues, ¿no? Y me dejaban sola en la casa, yo no tocaba nada. Y eso, sobre todo eso, porque te tenían confianza en saber que contigo todos todos los que... Y la señora me decía, ¿cuándo vienes a limpiar mi casa? Se le extraña, ya no puedo, señora, estoy trabajando en televisión. No, señora, no se pase, la verdadera. Pero la señora vino en esa. ¡Estoy facturando! ¡Estoy facturando con dólares! Y Peluchín le dijo, y se le perdió algo por ahí, no, no tocaba nada. Y cuando veníamos, recién almorzaba, no, ni almorzaba, me decía. Ni de comer le daba. No, yo no tocaba nada. Sí, 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 sí. ¿Nunca te daba de comer? No, yo no tocaba, me dejaba mi almuerzo y no tocaba. Ah, tú no lo comías. No, hasta que venga. Muy bien. No, ¿para qué? Después creen que uno abusa después. Es verdad, es cierto eso, sobre todo porque también te ganaste el respeto de las personas con las que tú trabajabas, ¿no? Sí, yo así ya me extrañaba por eso. Ay, qué lindo. Pero ahora pedí de ahí, pero cóbrale más, el triple. Ya no voy a trabajar, ya no voy a trabajar. Oye, una vez hice una broma, sí hice una broma, y dije, por si acaso las personas que estén aburridas, yo voy a su casa a fin de semana limpio, barro, cocino, todo. Todo el mundo comenzó a escribir. Por favor, no me vengan. No me vengan, por favor, todavía no voy, ya no. No, así puedo, lo haría. Pero yo, claro que sí, pero tú yape, tú yape. Pero yo lo haría, por ejemplo, si sirviera mi imagen para ayudar a alguien. Yo lo haría. Por ejemplo, yo tengo un miedo a la altura, le tengo pánico, y me tiré de un parapente para desayunos de Navidad, esta Navidad, desayunos para unos niños. Ya. Para 150 niños, pero tenía que tirarme del parapente del Cerro San Cristóbal, me tenía que tirar. No te puedo creer. Yo estaba arriba y le digo, ¿y esa cosita redonda qué es? Y el chico que me lleva me dice, ¿qué cosita? Esa que está ahí, es de la Plaza de Hachos, se veía así. Se veía chiquitísimo, yo sí soy muy lejos. Para que vean cómo estaba yo arriba. Si no te viste miedo, no me gustó. Pánico, pero era para desayunos. Era por, jefa, escúcheme, hay que hacer algo a tuñizote que, ¿a qué mal le tienes miedo? A todo. A todo. Vamos a, ah, me encanta entonces. Le robó la chamba entonces a mi casa, o sea, acá, que, a Martín le robó la chamba. Ah, está bien, está bien. Ahora me ha contratado para hacer notas. Me encanta. Esa es la nueva contratación de Tribute. Pero obviamente. De Chimichurri. Escúchame, igual ahí dice, ¿no? Que cada vez que tú veas a un artista, ¿sí? Le saques el número, dice, y me lo des. ¿A ti? Claro, porque yo también. Pero ya te es tarde, porque ayer me dijo la productora que era para ella. Ay, no, jefa, entonces, ¿cómo va a ser? Me dijo de 20 años, me dijo de 20 años a 15. No puede ser posible. Primero pasa por la productora y dice, no, yo no quiero nada. Madre. Yo no quiero nada, pesuqueo, yo no quiero. Madre, me dijo, madre, me dijo, de 20 a 15, de 21 a 30 para ti. Ay, no puede ser maduro para mí. Bueno, ya te pongo, no, pero no. Hay que ir más, ¿qué más comentan? Voy a coger acá uno de los comentarios, voy a coger acá uno. ¿Qué más comentan? Escúchame, no, por acá te están poniendo, dice que tú hagas, uy, no, que te quiello. Los tomes como reto que venga Agostín, sí o sí. Dice, por acá también te han puesto, tiembla Martín. Uy, pobrecito, ya le robaron la chamba. Gracias, Martín, te llamamos. Gracias, Martincito, a ver lo máximo. No fue mi intención, no fue mi intención. Bueno, ahora vamos a pasar... Ya acabó los comentarios. Tenemos más mientras que la gente sigue comentando. Vamos, entonces, a algo serio. Y vamos a seguir leyendo más adelante, pero vamos a pasar a un tema serio, porque ¿qué es lo que sucedió? En su momento, te cuento, Toñito, que hubo un problema con Calimba, porque dice que fue denunciado por un tema de violación, y ahora ha vuelto a salir hace tiempo, y tuvo ese problema ahí, y ahora está otra vez en el ojo de la tormenta. ¿Otra vez? Quiero ver el contexto, si es un tema anterior o si es uno nuevo, así que vamos a ver la nota. Otra vez me sorprendió. Las acusaciones de acoso contra Calimba a lo largo de los años. Todo empezó en Quintana Roo, en diciembre de 2010, cuando el cantante fue acusado por la entonces adolescente de 17 años, Diana Guzmán, quien dijo que Marichal abusó sexualmente de ella y su amiga, también menor, en su cuarto hotel, tras haberse conocido en un bar donde estaba trabajando como DJ invitado. Calimba fue detenido por siete días en el centro de readaptación de Chetumal, Quintana Roo, en lo que se investigaba el caso, pero fue liberado al poco tiempo de iniciar la investigación, ya que se determinó que no había evidencia suficiente para procesarlo. Guzmán mantiene que su versión de los hechos es la verídica hasta la fecha. Ahora, casi 13 años después, Calimba se vuelve a encontrar en medio de la polémica. La cantante Melisa Galindo, quien hasta hace poco formaba parte de la disquera de Marichal, lo acusó de tocarla repetidamente sin su consentimiento e intentar convencerla de tener relaciones sexuales a cambio de impulsar su carrera. Por medio de sus redes sociales, Calimba negó estas acusaciones y aseguró que procederá legalmente contra Galindo en base a difamación. ¡A la nadada que dé! Pero eso ya se suponía, siempre ha habido esas cosas, siempre se ha agarrado con él de ese tema, pero yo pienso que no ha sido porque él ha dado algo a entender y la gente ya lo ha visto como oposo, esas cosas, pero siempre es lo mismo, siempre es con él. Yo creo que tiene que ver ya, porque él estuvo a punto de ir a la cárcel. Yo estoy sorprendida por un tema, o sea, todo el mundo sabe que, claro, hubo un problema de que tuvo una denuncia por violación y todo, que está en investigación, no lo aseguraron ni nada, pero lo que me hace un poquito de hincapié es de que si sale otro caso más, te puedo pasar uno, ¿no? Y que de repente no sea cierto y qué sé yo, pero que salen más personas. Y los salvas, el primer caso los salvas y haces... ¡Claro! No vas a caer en lo mismo. Me comentan que han salido dos personas en su momento, ahora ha salido una más, que sería el tercer caso, entonces qué raro, pero también es raro que salgas después de tantos años a encierro, cuando también has podido hacerlo en su momento de que era Calimba. Y sigue siendo Calimba, pero te imagínate. Claro, pero en su momento de apogeo, ¿no? Entonces es como que no sabemos qué pensar, como que puede ser sí, como puede ser no, porque cuando es un caso de violación, uno, es un caso delicado, y dos, obviamente, como toda persona, tienen que hacerse los exámenes adecuados. Después de años tú no puedes decir, he sido violada por tal persona, porque no hay manera de cómo demostrarlo. Ya está todo duro. ¿Y por qué hoy por hoy? ¿Tantos años? ¿Yo qué dije? Yo me perdí. Pero, o sea, a lo que me voy es el punto es de que, de alguna u otra manera, hay personas que a veces actúan de verdad y otras personas que actúan con malicia también. Con dolo. No digo que sea el caso, pero uno a veces nunca sabe qué creer, porque acá lo que emana son las pruebas. Entonces, también es raro que Calimba lo denuncien tantas veces, pero bueno, como hemos visto, hace unos días lo han denunciado por un presunto caso de violación, así que vamos a chequear la siguiente nota. Otra vez, no es así. Calimba vuelve a estar en el centro de la polémica. Ahora, una tiktoker acusó al cantante de abusar sexualmente de ella y de su amiga. La mujer de 32 años dijo que cuando ella tenía 19, conoció a Calimba en una fiesta, luego fueron a su casa y él les ofreció pasar la noche debido a la falta de transporte. Ella alega que allí fue que el artista supuestamente abusó de ellas. Calimba hasta ahora no ha reaccionado a esas declaraciones y las semanas que vienen pues se presentará ante un juez en relación a la denuncia previa de abuso sexual presentada por la cantante Melisa Galeno. Increíble. Increíble otra vez. Nuevamente me loco la tormenta. No creo. Nuevamente me loco la tormenta. Yo no sé si es que en ese caso Calimba tenga las pruebas para poder demostrar lo contrario porque que alguien te denuncie o te señale con algo así ya te embarra toda la carrera. Yo no creo. Aparte de eso, que Calimba ya tomó otra religión, no tiene otra senda y está más tranquilo. No creo esas cosas sinceramente. Y lo malo de todo esto es que la gente ya te señala y al fin y al cabo la gente cree lo que quiere creer pero obviamente Calimba tuvo que declarar y tuvo que defenderse así que vamos a chequear qué es lo que dice. Voy a levantarme hoy a levantar una denuncia, una denuncia de los hechos que se dijeron en mi contra. La verdad es que ya estoy bastante harto. No saben qué cansado es y que estoy agotado porque además están dañando a mi familia, están dañando mi carrera que es lo último que realmente me importa. Están dañando a mis hijos, están dañando a mi familia, a mis seres queridos. Es muy fácil subir un video a cualquier red social, aventar la piedra, esconder la mano como ahora ya sucedió y simplemente quitarse el que se tiene que quedar con las consecuencias es la persona sobre la que se está hablando. Perdón que te interrumpa. ¿Esto es en contra de la chica que subió un video a TikTok? Sí, aclara una cosa, no es en su contra. Yo lo que estoy pidiendo es que investiguen sobre lo que ella dice. A final del día ella genera unas declaraciones, hace unas acusaciones y yo quiero venir aquí para que digan investiguen estas acusaciones porque tan seguro estoy de que son falsas, tan seguro estoy de que soy inocente que yo voy a pedir que las investiguen y además poner un precedente a que de aquí en adelante persona que se le ocurra subir me voy a persona que se le ocurra hablar porque se me hace de verdad muy injusto que se tenga la facilidad de subir estas cosas a redes sociales y simplemente decir listo, yo ya causé el daño y yo no sé qué quieran ganar, no sé qué estén buscando pero a través de eso al final ella ya me escondí y la consecuencia la tengo que seguir pagando yo y eso no va a pasar de aquí en adelante que yo no lo voy a permitir ¿Entonces sería una denuncia por difamación y daño moral? No, 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 no estoy causando una denuncia estoy pidiendo que se investigue la acusación que ella hizo ella hace una declaración en redes entonces técnicamente yo estoy pidiendo que me investiguen o sea que investiguen los hechos que investiguen lo que ella menciona le pido a la fiscalía y que cada persona que genere una acusación falsa una acusación que suba a redes tenga que venir aquí demostrar lo que está diciendo frente a la ley frente a la fiscalía porque ya no puedo más de verdad es que ya lo veo tan firme a Kalimba que ¿sabes qué? Sí, yo también ¿sabes por qué? porque él como dice yo no estoy yendo a denunciarla por lo que dijo yo estoy yendo a pedir pruebas y que la investiguen y que demuestren de que yo le doy Ella lanzó una acusación sin pruebas también ¿y quién se le ocurre en redes sociales? Bueno, respondiendo a la pregunta de Kalimba que yo sé que él no lo va a escuchar pero si es que lo hizo con un fin, seguidores lo de hoy todos son seguidores son vistas ser popular ser influencia Yo le he visto a Kalimba indignado ahora sí Y lo he visto serio y sobre todo lo he visto firme y seguro creo que es una persona que sabe que ha hecho algo mal Sobre todo eso y tu carrera y todo está indignado ya basta también Harto Están hartos Igual que a ti que te digan a cada rato tú te vas al metropolitano a besarte Imagínate Te metes al metropolitano a besarte Y es como que dices no, y no lo hago lo peor Lo peor tienes que ser harta no, yo no me beso yo manejo el metropolitano Claro, yo manejo otra cosa pero ciérranme para mí sola No, sí un poquito de bromita porque esto es muy serio No, claro Pero también es también fastidioso que te estén culpando de algo que tú no has hecho que tú puedes decir esta persona me hizo esto y sin pruebas y la gente le cree y va y te ataca Es igual como te enteras cuando tú eras mocoso un ejemplo, ¿no? Cuando te enteras 15, 16 años robaste Claro Y a ti es una cierta edad el robó Eres un ratero El robó porque ya a los 15 robó Claro Y ese robó a cada rato no ya te hincha Sobre todo eso, ¿no? Y es increíble Tienes que tener pruebas De todas maneras Yo pienso que alguien con sus cinco o sea, dos dedos de frente y con sus cinco sentidos bien puestos tiene que saber de que tú no puedes decir algo o acusar a alguien sin tener las pruebas del caso A mí, por ejemplo esta acusación me parece sin fundamento pero la respuesta de Kalimba siempre tiene porque ya está harto Sí, yo lo veo demasiado seguro Yo lo veo, sí, fastidiado Porque lo que me iba es que ninguna persona que sabe que ha hecho algo malo jamás tendría tanta seguridad o pediría o iría y diría ¿Sabes qué? Investigue lo que dice Nadie Porque sabe que puede perder Ah, no, no Yo te diría Sí, no, ya déjalo ahí Ya, no, que vas a ver Creo que eso fue eso fue lo que hizo la primera vez, ¿no? Como que él se escondió por miedo pero esa vez Yo te diría, por ejemplo si me están fastidiando tanto si tuviera culpa, ¿no? Yo diría déjalo ahí ya déjalo, déjalo lo que quieras Claro Porque yo sé que tengo que tengo hecho algo Pero lamentablemente en tu carrera En algo pero ya saliendo tanto tiempo después de decir esto otra vez y su carrera que la está levantando otra vez y está con sus hijos y todo Y fastidiarla Según lo que comentan que también en el primer caso tampoco no hubo pruebas al respecto y él estuvo preso tres días y luego lo sacaron porque falta de pruebas Pero qué bien que ahora tenga las fuerzas sobre todo y las ganas de salir a decir ¿Sabes qué? Yo no hice nada malo investiga en el caso y pobre a la chica que en el caso lo dijo por decir lo que se te viene en sí, mi hijita porque si es que se muestra que es falso Pero qué fácil es agarrar una red social y culpar a alguien Demasiado fácil Qué fácil se ha vuelto esta red social Hay que tener cuidado Sí, sobre todo Qué fácil se ha vuelto este, vancillar Por ejemplo tú puedes ser súper loca divertida todo lo que quieras pero yo no voy a venir a hablar de ti que te conozco poco voy a hablar porquería y media de ti en una red O yo no puedo decir no sé pues no tal persona he visto que engañó su enamorado y no tengo pruebas Claro Pero vamos a ver a la gente que se presta Pero te digo también la gente tú sabes que la red tú sabes tiene los oídos y los ojos abiertos para cualquier tontería Y porque también le gusta el morro le gusta la cochinadita Para cualquier tontería que salga pero lo que me refiero qué fácil lo hacen sabiendo que va a tener consecuencias ¿Alguna vez salientes difamado en algún momento en tu carrera o nadie? Gracias a Dios A mí creo que en pocas palabras me dijeron que era puta pero no sé Pero me dio risa A mí también me daría risa y diría sabes que si yo soy así con mi foto Perdón A mí me dijeron prácticamente que soy puta y dije pero qué tarde se dieron cuenta Un poquito tarde lo dijiste Más bien gracias por hacerme la publicidad Sí Por si acaso estoy atendiendo Salgo del canal y atiendo Me encanta pero no hay gente que sí se indigna y sobre todo en la televisión a veces también se dicen tantas cosas Mira si no es verdad ¿por qué te hace indigna? Eso es lo que yo te indigo Si no es verdad ¿Me molestas? Y si sí es verdad mejor me trae más hombres Yo que te he caído Es como una publicidad Te he caído que me traigan Me encanta Mira cómo estoy me indigando como la productora me indigando hombres Llevando 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 Pero escúchame Ahora vamos a cambiar de Uy no Radical el tema ¿Qué pasó con Ernesto Pimentel? Nos habla sobre su Diagnóstico Diagnóstico ¿No hay una palabra más fácil que esa? Sí No, no Su resultado Su resultado Su condición Ok Vamos a hablar sobre el tema de Ernesto Pimentel sobre su condición Él se ha pronunciado habló al respecto ¿verdad? Vamos a ver la nota por favor De mi padre Es una condición que igual un montón de gente le puede adquirir o tal pero te has vuelto una suerte de la persona más célebre en el país con esa condición y siempre escucho pero Ernesto sigue y Ernesto trabaja y Ernesto hace su vida y yo no tenía y yo no tenía ni siquiera la posibilidad de pagarme un cajón y para mí fue terrible cómo se me expone en algún momento de mi vida como un animalito ah mira este tiene tal cosa y fue terrible y yo no eso no me marcó porque ahí viene tu fortaleza te conviertes en alguien que ya no tiene nada que perder y ya pues no lo que sea yo tenía mucho por perder que era mi sueño mis ganas y yo si tuviera mañana tres días de vida no voy a desperdiciarlo si fuera un mes sería el mejor el mes para ser más productivo a mí la muerte está más cerca del que no quiere hacer algo con su vida yo no tengo una relación lejana a mi situación de estar cuidándome constantemente o sea yo me hago mis análisis no tengo rollo o sea yo tengo mi vida esa es una situación de salud nadie va hola tengo diabetes ¿cómo estás? o sea personas somos lo que somos tengo una situación de salud que yo mismo evidencié hace muchos años y que fue una respuesta a una situación en la que me sentía de alguna forma extorsionado y decidí bueno esta es mi vida esto es lo que yo soy y decidí abrir mi corazón y de ahí yo pensé sinceramente que todo que mi vida había terminado que mi carrera había terminado bueno es la primera vez que creo que Ernesto Pimentel habla al respecto sobre este tema yo he tenido la oportunidad y la suerte de conocer a Ernesto de poder conversar con él también y me parece una persona excelente que realmente tiene unas ganas de vivir impresionante también si lo que pasa es que tú eras muy niña cuando él le pusieron yo conocí a Alex Alex Broca y él fue al programa de Magali y hablar de su diagnóstico y decir que Ernesto también lo tenía y Alex también Magali cometió el error de decirlo también creo y tú sabes que ahora está prohibido decir el diagnóstico si tú yo digo si yo tengo algo y tú lo dices tú puedes ir presa sin abogados y nada más de frente porque está prohibido decir el diagnóstico de una persona o sea él nunca lo declaró lo dijeron lo dijeron comenzaron a extorsionarlo y él tuvo que salir a decirlo porque ya lo tenían harto no te puedo creer porque fue el primer paso que fue Alex al programa de Magali eso fue el primer paso que hizo no sabía ese contexto Toñizonte muchas gracias claro debe ser también duro y fuerte el hecho de que debe ser justo espantoso y aburrido estar dando explicaciones a todo el mundo de que por ejemplo yo un ejemplo soy diabético y tengo que estar diciendo a todo el mundo soy diabético soy diabético soy diabético soy diabético acá al rato me tienen preguntando no me jodas no, sácalo también no me jodas no me tienes harto tú eres mi mejor amiga lo sabes mi familia lo sabe porque a todo el mundo tengo que decirle que soy diabético porque vamos a la gente que le gusta también escarbar dentro de eso pero si no lo quieres decir tienes que entenderlo no lo quiero decir yo lo quiero decir yo quiero decir cosas porque con qué enamorado estás con quién estás saliendo con quién sales qué coqueteaste qué te compraste son cositas que para mí son superfluas que puedes decir puedes decir quién te llevó de viaje por qué tienes que decir tu salud lo que tú tienes claro yo como te digo no sabía ese contexto pero qué fuerte habrá sido el hecho te lo explico porque tú eras una niña tú eres una niña claro y en esa época imagínate si ahorita la gente se indigna con algo imagínate en ese momento en ese tiempo en ese año la gente habrá estado completamente más tú te resfriabas ¿cómo? tú te resfriabas y ya tenías VIH claro y ya te señalaban como tal ya tenías VIH y tenías tuberculosis pero ni siquiera tenías VIH tenías SIDA ya tenías el SIDA era una cosa que tenías que explicarle a todo el mundo comenzar a enseñar a la gente lo que es el SIDA que es el VIH comenzar a explicarle era una escuela andante porque tenías que explicarle a todo el mundo y la clásica tú conoces eso como tú eres gay y tú paras con esa gente esa gente esa gente no es son mis amigos tú paras con esa y tienes que explicarle cada cosa y tenés que y que la gente lo absorba y aprenda porque antes era porque si lo abrazabas te contagiabas porque si llorabas lo contagiabas que no lo toques todo era eso tenías que explicar y tenías que empezar de cero eso es lo que también comete en el podcast pues no creo se sentía como un animalito que lo dejaban a un costado y que nadie tenía que tocar y tenías que empezar de cero no o sea de verdad comenzaban a instruir a la gente eso sobre todo eso y tenía que salir a hablar algo que no quería hablar porque como comenzaba la extorsión fue obligado comenzaron a extorsionarlo a decir si no me das plata lo digo ah terrible manera en como hubo que haber anunciado eso y que ahora por primera vez después de muchísimos años salga y lo comente yo pienso que de alguna otra manera creo que sus declaraciones van a ayudar a muchísimas personas que también tienen su misma condición que gracias a Dios de alguna otra manera él hay remedios hay unos remedios que no te dejan que mueras exacto ahora también obviamente pues él ha trabajado durísimo para que pueda tener los recursos también de todas maneras él sigue haciendo lo que le gusta y obviamente ha aprendido a llevar un estilo de vida de la mejor manera posible lo que es bueno que yo agradezco a Dios yo tengo muchos amigos que han tenido o tienen eso agradezco a Dios que los medios hayan llegado al Perú porque siempre decían que el Perú es el último país que va a llegar el Perú es un país olvidado no está en el mapa y hay los remedios y son gratuitos eso es lo principal hay que agradecer no sé en qué parte del gobierno los ministros se les prendió el foco y trajeron los remedios aquí hay que agradecer la iniciativa y que sigan trayendo que sigan los gobiernos y que no se olviden de la gente es igual que los remedios del cáncer que no hay ahora dicen que no hay ninguna parte eso tiene que preocuparse también no preocuparse no preocuparse no preocuparse qué ropa se compró qué cartera se compró qué por qué se la compró esas enfermedades son las más caras que pueden haber el cáncer y el VH y los remedios los están trayendo ahora se están olvidando de la gente con cáncer no están trayendo remedios falta un montón de remedios que tienen que estar llamando al extranjero para que los manden eso y obviamente que ponernos en los zapatos hay cosas más importantes que estar la pendeja no, sí, no tienes toda la razón me da cólera porque es más importante que la pendejera del Rolex que la pulsera que estas cosas que la cartera entre los cargos y la gente en el país se están muriendo y la gente realmente que lo necesita se están muriendo hay gente que literalmente no come sobre todo eso no come a veces que ni siquiera le alcanza para comprarse una medicina claro nosotros estamos este programa es para divertirnos para chimentar para cómo se llama para alegrar al público pero también hay que reflexionamos y pensamos somos seres humanos somos peruanos hay gente que no come no tiene su casa no llega al hogar hay gente que llega a la comida en la noche porque trabajan todo el día de 5 a 5 para que puedan comer a sus hijos eso tiene que acordarse el gobierno no de que tener unos buenos relojes una buena pulsera y el pueblo que eligió el pueblo que eligió a ese presidente no comen eso es lo que me da correa que no comen no tienen donde dormir no tienen casa no tienen nada pero si tienen además si tienen buena ropa buenas casas eso es lo que me da correa yo pido disculpas porque este problema es para alegrarse para divertirse pero tampoco no hay que olvidarse no están pensando que voy a robar mañana sobre todo eso creo que tienes razón porque muy aparte de ser un programa entretenido hay que vacilarnos y hablar de chismes y todo creo que también es bueno darle conciencia a las personas de que sí normalmente siempre vivimos en nuestra burbuja vivimos nuestras cosas y no nos ponemos a pensar en el resto en otras personas de que porque van a haber comentarios que van a decir ay pero si no tiene para comer bueno que siga trabajando ay pero yo también tengo tres hijos y ella también tiene tres hijos que pena pues que siga no o sea lamentablemente no es así es que las porterías no son iguales las porterías no son iguales no todos tienen la misma suerte las mismas oportunidades que se yo yo también tengo una familia entera encima de mi pero yo no veo y veo a alguien pidiendo de repente no se ayuda y yo no voy a decir ay pero si yo lo estoy haciendo hazlo tú también no yo de corazón voy y le ayudo porque si puedo y si tengo lo voy a hacer mira si tú le das un sol a una persona ya la estás ayudando porque ella sabe con qué va a hacer con ese sol exacto tampoco no puedes pasar de alto hay gente que también abusa tiene plata y piden limón y todo pero hay que saber tú te das cuenta quién necesita y quién no pero lo que yo me refiero es que yo desde que tengo uso razón no uso razón pero llevo un cierto tiempo que yo he comenzado a trabajar siempre en este gobierno tiene alguien que roba siempre están robando y no se acuerdan del pueblo roba uno y roba uno más roba otro más persona que se mete persona que ve su beneficio propio y si te das cuenta cómo roban te das cuenta que este no es un país pobre descarado es un país que tiene dinero es pobre y si es pobre es por la gente que roba pero si te das cuenta con todo lo que han robado te das cuenta que no es pobre si no, no robarían no lo es claro, obviamente pero no se preocupan se preocupan en robar están pensando qué robaré mañana esa señora que yo pensé que iba a ser algo bueno mira imagínate roba relojes pulseras presuntamente se dejó engatusar a mí me parece realmente ridículo el hecho de que de alguna otra manera nadie dice que no puedes tener tus cosas y tus joyitas claro que sí pero a mí me parece ridículo de que o sea gastar tanta plata bueno fuera de su bolsillo porque no lo sé según lo que dan a entender es que no es de su bolsillo ya ponte que se lo han regalado como dice yo lo recibo muchas gracias comunico que me han regalado esto y lo voy a vender claro para voy a darle a la institución que voy a darle dinero al ministerio de salud que les falta para conseguir remedio le voy a vender esto para darle al ministerio de trabajo para que promete más trabajo pero no me quedo con nada pero lo comunico eso es como que porque me lo guardo miren ok porque me lo guardo como dice no necesito para que me lo guarde ese es el punto no hablemos de gobierno ni de política porque me estresa me estresa no te preocupes me estresa amiga porque yo conozco de cerca gente que le faltan muchas cosas yo sí no tienen comida yo conozco de cerca quizás tú también por eso me estreso no de todas maneras y estresa aún más sabiendo de que hay personas que realmente necesitan ayuda y no hacen ni siquiera absolutamente nada para poder ayudarlos y en el caso de regresando al tema de Ernesto Pimentel es un genio es un crack porque de alguna u otra manera teniendo la condición que tiene sigue saliendo adelante aparte también de que se superó de que ayudó a muchas personas también por ejemplo yo cuando lo conocí lo conocí en un evento en la caribeña en la radio en la que yo trabajo y él se me acercó yo siempre respetuosa sin invadir el espacio hola que tal como estás y entonces como yo estaba de animadora él se acercó me dijo hola que tal como estás como te llamas me gusta tu vibra me gusta que es lo que transmites me agarró de la mano y me sacó del escenario y me llevó hacia el público y me dijo te voy a dar un consejo me dice para que la gente se familiarice contigo y para que ellos te sientan cerca tú tienes que acercarte a ellos se acercó me llevó y se acercó con una humildad espectacular a tomarse fotos con la gente a grabar sus videos saludos y todo y esa fue la primera impresión que yo tuve de él y ahora él va a sacar su película el 11 de abril si y vas a tener notas porque voy a ir yo a la alfombra tienes que ir voy a ir a la alfombra porque voy a sacar notas para este programa tienes que ir porque esa película va a ser espectacular hemos visto obviamente la van premier vamos a estar en la alfombra roja de todas maneras y habla y me alegro que él haya dado ese paso tan grande y yo sé que es lo difícil o sea él me comentó que ha sido muy difícil para él y sobre todo porque está nervioso porque va a contar una parte de su vida de que nadie sabe y que solamente él la vivió claro yo me reuní con él hace tiempo antes que hiciera la película me reuní con él porque la faceta de que tuvimos de discoteca y teatro que hemos trabajado juntos a veces cosas que no recordaba me reuní con él y había una persona que escribía y hablábamos de eso y te acuerdas de esto y te acuerdas del otro y hablábamos de esto y cuando bailábamos y cuando estábamos en la cueva y cuando estábamos en el Perseo y cuando hacíamos teatro en el Palaz Atenea y nos acordábamos de todas esas cosas y iban juntando y iban apuntando de ahí sacarán cosas no sé pero nos juntamos fuimos a almorzar y estuvimos horas de horas hablando recordando cosas porque necesitaba recordar porque había vivido tantas cosas vividas que a veces ni se acordaba después se juntaba con otras personas también que han trabajado con él así de ahí juntándose con distintas personas y la pasamos muy bonita y almorzamos y comimos deliciosos que rico igual ustedes saben que el 11 de abril tenemos una cita ahí tenemos que apoyar a Ernesto Pimentela en su película que va a ser un boom muy buen casting porque la persona que lo interpreta en la película se parece muchísimo a él si el chico fue a la discoteca lo presentaron también ya ves que lindo porque la fiesta de fin de grabación fue en la discoteca y lo presentaron al público y un niño lindo un niño muy parecido a Ernesto que lindo así que vamos a verlo muy parecido a Ernesto porque el chico muy guapo pero y de todas maneras porque no va a dar de que hablara pero Ernesto era mejor si no Ernesto era mejor más guapo no claro tú lo conoces ahí de chivolo Ernesto es que no lo has visto de chivolo Ernesto Ernesto tenía un cuerpazo unas piernazas un trasera y era guapísimo guapísimo yo trabajaba con él en el teatro cuando recién empezaba él hacía teatro para niñas y nosotros entrábamos en la noche y él pasaba teatro para niñas para hacer teatro en la noche guapísimo y estaba en ese tiempo estaba en Caritas ojalá que todo eso lo venga a cuenta en la película sería muy lindo para que nosotros podamos conocer ese trabajo que bonito un lindo cuerpo unas piernazas me muero de acá un beso era mi amigo felizmente me muero como me hubiera encantado conocerlo en ese momento si si algunas fotos van a salir lo voy a buscar ahí pero escúchame cambiando de tema radicalmente y hablando de otro guapo papi chulo también Daddy Yankee ah yo pensé que iba a hablar de mi novio no estás con novio si ay ya pues el che me encanta el che che ya ya ay que rico mate te vas a verte más tarde no lo miren nada más no 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 yo voy a mirar para acá mi cámara gente hablamos de Daddy Yankee porque qué pasó esa vez que se cambió bueno ya se volvió cristiano y después de cantar la gasolina rompe y etcétera de canciones ahora le canta a Dios y acaba de sacar su primera canción ah que bueno si vamos a chequear si se siente bien así que bueno claro que sí adelante estoy lanzando donantes de sangre en este día porque para mí es el día más especial del año porque se conmemora el acto heroico más importante de la historia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo amén qué mejor día para honrarlo que es este día tan importante donantes de sangre Dios los bendiga mira qué emocionante ya bien si se siente bien cantándole a Dios si se siente bien cambiando religión si se siente bien cantarle a un palo parado si se siente bien cantarle a un barco de cabeza es como tú te sientas bien claro y que hagas lo que tú quieres y nosotros somos quién para juzgarlo ni criticarlo que va a haber gente que lo va a buscar si se siente bien así la gente va así la gente ha hablado mucho con lo cambiador y sobre todo por el hecho de que claro qué raro pasar de ciertas canciones a pasar a esto yo pienso que hay una nueva generación que lo sigue la generación de antes también y la gente que realmente es fan de Daddy Yankee lo va a apoyar en esa nueva faceta y no sé por qué sospecho que en este caso la canción va a ser como que también medio su estilo medio urbano también pero con otro tipo de significado así que qué bonito la verdad qué lindo yo tengo un problema ¿cuál? ¿cuál? no tengo una preocupación no es problema ¿qué pasó? ¿Zárate sordo? ¡Zárate! ¿puedes cambiar la canción? porque nos va a agarrar el copyright ¿o quieres que vaya y te agarre a besos? ¡Ah! ¡Ah, su madre! para que lo cambie de verdad mire cómo me quedé ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Zárate! ¡Qué sordo! A mí que está hablando en el WhatsApp con las malcriadas por eso no escucha Zárate, saca esa canción Zárate Zárate te voy a reventar Zárate pero cambiando de tema y hablando de escándalo Carla Tarazona ¿tú conoces a Carla Tarazona de Cristian Dominguez? ¡Claro! íntimos así de pequeños no conozco a los dos ¿y qué de cierto hay? a Cristian la conozco de su primer matrimonio a Cristian ¡Ah, mira tú! de su primer matrimonio un cosito escúchame ¿qué crees que tengo yo madre? no, ya lo conozco desde que se casó y tantos años que lo has visto su primera esposa ya no es infinita pero a mí no sabe Melaní, Melaní, ¿no? no, la otra esposa la que está en Estados Unidos ¡Ah, y otra antes de ir ya! ¡Claro! me voy a morir si por eso no se casaba porque si con él no se podía divorciar ¡Ah, ya tenia! todos eran simbólicos todos los matrimonios ¡Rata, Lujukito, rata! pero ella ya le dio el divorcio ya se puede casar ¿después de cuántos años? como 20 años o sea que después de la que viene ahorita ya, después de Pamela Franco con ella si se va a casar de verdad de verdad escúchame ella ha vivido en la casa de nosotros ¡Ah, no te creo! si la hiciste conocer Mococita vivía con nosotros porque tuvo problemas en su casa si fue conmigo yo la conocía se fue viviendo en mi casa y mi hermana me decía vas a tener problemas con esa Mocosa ¿y cierto? no, pero está casada ¿qué problema va a tener? ¡Claro! no, pero sí muy buena persona ¡Ah, qué lindo! Tania, Tania y escúchame en este caso desde que Cris Dominguez terminó con Pamela Franco se le vio más junto con Carla Tarazona ¡Ah, yo te hago una pregunta a ti! ya bueno, eso son especulaciones será cierto como dicen que es por el hijo ¿no? yo te hago una pregunta a ti dime ¿tú crees en los remembers? yo creo que tú puedes comer así de vez en cuando pero regresar para retomar la relación no yo con una persona que termino no regreso jamás exacto es como que dices ahí nomás ni para remember ni para preguntarle dónde dejó mis zapatos ¿a qué vas a comértelo a mí? ni para preguntarle dónde te quedó mi calzón mi hilo no, sobre todo si es que te he engañado yo pienso que de repente me puedo comer mi recalentado si es que hemos terminado bien pero si me he engañado no yo he terminado bien con mi pareja que tuve 19 años pero nunca me he dejado es como que ya no hay gustito no, yo terminé bien pero nunca me acerqué más como amigos pero nada más claro nada más y tú sabes cuando te das cuenta que quieres rirme tú sabes cuando quieres alguien más yo le decía así no papito no papi ahí nomás búscate una cojuda pero escúchame ¿tú qué opinas de Carla Tarazón y Cristian Dominguez ¿tú crees que ella hay algo? yo pienso que ella no y ella pasó ya ha sufrido ya se da cuenta como es Cristian ya lo conocido al revés y al derecho entonces solamente lo hace por números yo creo que solamente lo hace por fastidiar a la gente porque quiere o para reto o para figurar nuevamente ¿tú crees? Carla es bien fastidiosa le gusta fastidiar yo creo que lo hace por fastidiar por chocotería también para que se pique me muero entonces ahorita vamos a ver qué es lo que dice porque la gente está especulando y vamos a ver qué es lo que ella opina yo también estoy especulando quiero ver las parejas que has tenido vamos a acomodarlo así ¿con quién tienes una buena relación? con Cristian hemos aprendido a tener una buena relación no, acá me quedo de una pieza ves que yo no estoy enterado de nada ¿qué? ¿qué? escúchame de verdad con Cristian sí, claro lo que pasa es que no lo podía imaginar te lo juro si bien es cierto la relación cuando se acabó se terminó las patadas hubieron hasta procesos judiciales con el tiempo logramos conversar se zanjaron muchos problemas se dejaron ahí y decidimos empezar una relación como papás como papás de Valentino porque en realidad se trataba de la tranquilidad de mi hijo yo tengo dos historias la de mis hijos mayores que todo el mundo sabe que hasta el día de hoy es una relación muy tirante llena de procesos judiciales y está el otro lado que es el tema con Cristian que en su momento sí fue muy tedioso todo pero después de tres años y se logró mejorar la relación muy aparte que pues las ambas personas involucradas en el problema pidieron las disculpas públicas y aceptaron lo que hicieron en su momento y considero que a partir de eso pues se zanjaron las cosas me muero está bien que mira a veces dicen ponen entremedio al hijo pero hay que pelearse con el hijo pero los hijos se acostumbran a crecer en pleitos insultos y todo así llevan bien antes eran las patadas tres años a las patadas no hace años era como que afasca está ensamaquada y todo pero ahora la están llevando bien porque el niño ya está grande también eso también y también porque me parece súper lindo porque mira qué tan presente debe estar Cristian Domínguez porque los hijos de Leonard León le dicen papá a Cristian Domínguez siempre lo han dicho entonces claro imagínate tú que lo conoces de tiempo sabías eso pero la gente recién se sorprendió porque en un video que apareció en redes sociales se sorprendieron de que los hijos de León le digan papá a Cristian porque Cristian les demostró cariño y sobre todo eso la gente empezó a decir como hombre podrás ser una porquería pero como papá un excelente padre y qué bonito la verdad porque como ella dice en su etapa se enamoró la pasó mal claro en ese caso tuvo sus diferencias por lo que pasó con Chabelita y todo ella sanó curó y ahora se llevan bien y bueno si es que te sirven las redes sociales mientras tanto no cruces la línea de ser incondicional no está ni ahí porque está casada está viendo su futuro está trabajando para ser mejor y hablando de la Chabelita también Carla Tarazona opinó de ella habló de ella al respecto ¿verdad jefa? así que así me han dicho vamos a ver la nota Reinau bonita tirante llegaste en algún momento a cuadrar a Chabelita nunca la volví a ver nunca la volviste y la conversación que tuvimos se dio porque ella estuvo en vivo en el programa de Rodrigo y Gigi y la acorralaron prácticamente y ella comenzó a contar y hablar las cosas y a pedir entre dientes se dice no porque cuando uno pide disculpas dice no perdón yo me equivoqué pero este era como si hice daño pido disculpas ah ya me dijo sabes que yo me equivoqué pido disculpas entonces este yo llamé por teléfono yo fui la que llamé por teléfono si no más o menos si y yo dije que si si sus disculpas eran de verdad de corazón yo no tenía ningún problema y ahí se zanjó la situación ay que interesante de verdad es que yo no paro hasta que las cosas se digan como se tienen que decir claro yo me acuerdo perfectamente que yo vi no se si tu te recuerdas yo justo vi estaba viendo el programa en vivo la chabelita estuvo ahí le empezaron a decir ya que no se que es que tranquilamente también la chabelita pudo haber dicho no quiero ir o no quiero hablar pero también fue y sabía lo que se iba ella quería quitarse esa mochila ya claro pero me pareció muy un buen gesto de también dos mujeres que cerraron las etapas de que en este caso Carla llame y diga hermana bueno no le dijo hermana perdón pero como que le diga te perdono está bien bueno quitando el tema ya de chabelita y Carla quiero saber quién te escribió que dice que ricas piernas ay Dios mío ya ve mi mamá no no mi mamá me está tirando que ricas piernas me dice que me despiren las piernas mami está toda peluda me dice mi mamá no importa no importa esto es rápido no te va más cerca pues te tengo que cuidar bien rata me encanta ya Martín sacalo sacalo Martín no me voy a fui ya ya me voy ya te dejo no que torrate pero bueno si o sea Carla comenta de que ahorita su relación con Grisa Domínguez está todo ok dicen que desde que terminó con la chabelita su relación de ellos como padres mejoraron era obvio pues es como que tú estás con alguien y vas a seguir teniendo contacto con la ex con la que tú te metiste en la relación mira yo no voy a decir la mujer o el hombre si no voy a decir las parejas prueban comienzan a prohibir cosas si se funciona siguen prohibiendo comienzan a prohibir comienzan a prohibir y ya siguen funcionando yo soy tu pareja nueva mira a tu novio no le estés hablando porque ya no estás con él igual tú me vienes a decir a mi oye a ella no le estés hablando no te paces agua si yo te hago caso ya funcionó y te sigo prohibiendo y te sigo prohibiendo y te sigo prohibiendo ahí está pues no viste lo que decía Carla que quedaba en ir a ver al niño y no iba se demoraba y no iba tarde y el día siguiente porque la otra seguro le decía no vayas parece que la van a jalar a la radio porque ella trabaja no me acuerdo que emisora y parece que ahí lo está llevando en Panamericana pero buenazo porque si es que Christian tiene chamba pensión a mi me ha quedado en llamar en caribeña te cuento si escuche tienes que ir tienes que ir voy a ir pero de todas maneras por favor por supuesto como sea mi amiga mi amiga como sea la loca la Lacey la Lacey no la otra no 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 batallando la semana batallando regia ella te lo juro yo déjame decir tienes que informarnos salvos a las damas de casa no si de todas maneras yo les quiero comentar que obviamente llegó ProClean y ellos remueven olores y manchas de tus mascotas 100% biodegradable para todo tipo de superficies y de acción rápida si tú quieres mejorar los olores en tu casita obviamente tienes que comprar este producto de ProClean para que huela demasiado rico producto baratísimo que va directamente te va a ahorrar así que ya sabes ProClean en la voz gracias ProClean y una modelo del año 20 escucho me encanta porque también sabes que te gusta comer rico te gusta la carne si madre me gusta todo tipo de carnes te gusta el bife argentino la carne el bife argentino la carne gaúcha pero no la carne de vaca porque te cuento porque también tenemos a Finca Beef especialistas en los más deliciosos cortes de carne porque sabemos la importancia de esos momentos compartidos en unión y alrededor del fuego de la finca a la puerta de tu hogar Finca Beef delicioso aquí está y vamos a presentar a un churro vamos a presentar a un churro Dios mío vamos a presentar a Oscar Rey por favor vamos a pararnos musiquita por favor claro que sí Oscar ¿cómo estás? hola aquí está con todos hola bienvenido ¿cómo estás? ¿qué? un panecito a ver ay 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 eso ay ay me encanta me encanta moviendo 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 ¡eh! 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 Yo me acerco más a ti ya! ¿sabes qué? por favor claro que sí no te vas a escapar porque no te vas tan lejos me voy a morir no me puedes peñizcar porque mi novio está ahí me encanta no peñizcar ¿sabes qué? me encanta porque no me peñizcan un gusto conocerte discúlpame el alboroto si no quieres faltar lo que pasa es explicar al público Sofía estaba entrando a poner la silla pero gateando veo un gato ahí la agarramos se la metimos un rato que no llego al suelo tengo que me voltear ay, ay, ay escúchame porque la puta es tan alto él dice no llego al suelo porque está que me voltee ay, Dios mío tú te volteas solo ¿cómo estás? Oscar, un gusto con usted muy bien, muy bien gracias por la invitación iba a llegar más temprano dice que te agarró la palanca me va a pasar me encanta no, porque esté cómodo no, sí, sí sube igualito ya, ya hacemos algo más práctico oye, Santi escúchate mira, no tu novio dice que porque estás tan, tan, tan tan coqueta dice que se pone ese brazo mira cuando hay trabajo no hay novios ay, me encanta eso, apunta señora en el trabajo no hay novios por eso jefa tú me dices que me tengo que chapar a cinco, ¿no? sí ok, listo me encanta y lo bueno que la en el trabajo no hay novios me preguntaba, estoy tranquila se hubiera matado hace rato querida Verónica ¿por qué estás tan tranquila el día de hoy? no, y sobre todo porque no están gritando ella grita 24-7 escucha, yo trabajo en ella en otros programas y he terminado el programa sorda como grita ay, sí qué raro, jefita buen fin de semana ha tenido Dios mío está relajada ay, 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 como yo sí, es verdad bueno, aquí está la presencia de este joven guapo guapo que te has dicho cuéntamelo todo Oscar, ¿cómo te ven las redes sociales? sociales, he visto ahí que esos son sus chongos mi baile, mi show mi personaje me va muy bien ¿qué haces en las redes? da de cuenta porque el público quiere saber hago baile hago baile y sketch ah, te gusta bastante baile y sketch hago bastante tengo mi personaje que se llama soy cabrito ay, ay, ay me encanta el nombre soy cabrito ah, soy cabrito te hablan hola lo que pasa lo que pasa es que estaba de moda el hola soy músico y lo que cada uno pues entonces yo veía que esto era muy común y dije nadie ha hecho esto y lo que pasa es que yo hago más que todo baile fue más que todo baile y era una semana corría y baile no tenía que subir y el de soy cabrito lo tenía una semana en borradores ay, ya si se lo tengo que hacer no tengo que subir hoy día todos los días subo contenido dije lo voy a subir porque a mí no me pega mucho el sketch y lo subí y lo subí y la gente me pide hasta el día ay, ay, soy cabrito en la calle la gente me dice yo no me dice Oscar ay, soy cabrito sí, así me dice ay, me encanta y tú ya yo estoy en la calle y hoy soy cabrito ay, qué pasa me muero pero escucha me gusta tu pestaña bien larga gracias a mí me gusta tu rosa me muero ¿te gusta la rosa? lo vamos deshojando me voy desarmando ahorita y cuéntame ¿cuánto tiempo estás en redes sociales también? ya, sí seguido un año ya ah, pero estás me has reventado bien ¿verdad? ¿verdad un añito? sí, sí un año porque hacía contenido como que diverso ¿cuántos seguidores tienes? 115 mil ya, está bien 115 mil antes había contenido como que diverso hacía baile, sketch leasing de todo ah, y ahora te centraste en lo que más te funciona me centré en baile cuando vi que un baile se me hacía viral digamos un sketch pero seguían baile hacía otro contenido y no sumaban yo hacía luego se me hacía viral un baile y yo hacía todo variado y hasta que un consejo una persona me dijo haz una línea primero ok sigue una línea cuando tengas una cierta cantidad de seguidores ya cambia ah, mira tú entonces un día hice un baile se me hizo viral dije ya hago puro baile comienzo a bailar las aguas bellas 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 más que todo un mascoto yo tengo whatsapp instagram tiktok no uso nada ¿no? porque no tengo con quien hacer me dicen para hacerlo madre ya sé contigo ya sacaste a Martín ya ya sacaste a Martín vamos a grabar tiktok si con un baile vamos a grabar obviamente he hecho un tiktok el otro día con que el que era esposo de Keiko ya con Mark Vito sí Mark Vito hice un tiktok me invitaron a Canal 4 hice un tiktok con él y hasta ahorita no me lo pasa ay escúchame Mark Vito yo te voy a decir algo poco floro acá causa le vas a pasar el tiktok a mi toñizonte porque yo voy a ir y también voy a me voy a enmarrocar en tu departamento que venga aquí que venga aquí ya vino una vez no había puesto a grabarte yo Mark escúchame Mark ¿puedes pedir a Chivichurri para grabar tiktok? como tenés figuret dime pues ya vino una vez acá yo llegué y estaba aquí una vez estaba conduciendo aquí ah estaba en caldo de gallina claro estaba conduciendo bueno me parece una falta de respeto que no haya venido a Chivichurri uy escúchame Mark mira con todo respeto sí con todo respeto señora Kérico el ex pisado pasado Mark uy yo hablo yo hablo y tú bailas Mark imagínate que estamos vamos a parar imagínate que somos dos marvitos ah ah pero imagínate que los dos somos marvitos como no bailarías a ver como no bailarías fue fue los tres los tres señoras ya ya a ver tenemos a Mark al frente como le bailaríamos a ver yo soy dura yo soy mi anillo eh eh mi edad no me va por ahí ay me muero mira eso eso ay no ya díte le pasó a la linda con levantada de pata me muero yo oye escúchame hay cosas que yo no puedo hacer por mi edad ¿cómo? ¿cómo? hay cosas que no puedo hacer por mi edad yo me agacho y me levanta tu novio hubieras aprovechado te hubieras tirado al piso que te levante el novio te hubieras tirado al piso uuuh uuuh ya que te va pachalo pachalo clip 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 jorge tienes que ser profesional jorge todo el mundo quería que yo me acerque ya me acerque uuuh me estoy bailando me estoy bailando me estoy bailando me muero uuuh eso míralo me encanta coquete coquete mira jajaja jajaja escúchame para que me buscas me muero porque yo te he visto ágil todo en mi sante para que me buscas me encanta yo pensé que se me iba a desarmar pero no se levantó bien jajaja terrible ganado está más ágil lo que pasa que el amor te vuelve así es así el amor a la primera vista se encuentra acá no ya varias vistas tenemos jajaja yo la he visto varias veces el amor te vuelve frágil también y mira a los Jorjitos está contento emocionado sonrojado que lindo pero respetuoso pero es linda persona respetuoso porque levanto las manos si para que yo siga claro tócame tócame que soy tuyo quería que lo abrace fue ahora te toca a ti al camarógrafo peruano me muero te toca a ti al camarógrafo peruano ah no yo no puedo no yo no puedo porque no puedes porque mis dos maridos no me van a dejar jajaja jajaja viciosa siempre una vela se apaga otra queda prendida uno tiene que ser ambicioso en la vela pero una de vero obvio claro uno de los tuyos de vero ah Oscar me hacen una pregunta si estás con el corazón alegre o con el corazón triste ah alegre tranquilo alegre tranquilo pero alegre tranquilo alegre o estás tranquilo no alegre pues no tengo anillo pero si que vive el amor no cuánto tiempo de relación ahora a todos mis seguidores cállate 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 ya me estresaste ya cállate está mal eso estaba muy ahí a todos mis seguidores solo es contenido lo que voy a decir por favor a ver a ver a ver me voy a en plan acá está tu cámara ya tengo un año y cuatro meses de contenido contenido ah mira tú un año y cuatro meses de relación no contenido conocí conocí relación con mi público que me sigue oye público dime quién es esa persona que está detrás de cámaras ella es mi hijita ella es mi hijita porque sabes que en el mundo dijimos hijita ella también hace tiktok se llama la bubu me encanta la bubu la bubu la bubu y colaboran también ese contenido juntos obvio sale todo ay que bonito era la reina de la bachata hermana yo bailo mi bachata así a ver ruedate la bachata a ver ruedate si baila te hago un baile sárate 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 te quiero rápido te quiero pilas pon una bachata ahorita porque la voy a bailar para ti y me va a enseñar a bailar bachata voy a enseñar bachata uy ya es profesora oye yo no le dije báilate sino ruedate no 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 Rosángela es la mejor bailarina ella la destruye Rosángela es un chancay ella la destruye la verdad que le queda así ya sabe oye acá hay discriminación por favor se volvió a ir bebé preciosa la reina de la bachata hermana por favor reina ay no 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 tiene que poner más adelante para que el público la vea quiero que por favor te metas un dancing con hojas voy a mover ya soy utilería utilería me encanta acá mismo acá lo mismo no jefa acá por favor a ver a ver volumen por favor cuando dejo el volumen no hay volumen a ver ey me muero ella ay Dios mío me encanta ay Dios mío eso eso vaya a ver a ver a ver a ver 1,2,3 pa 1,2,3 a ver tú cómo haces tú 1,2,3 fuá 1,2,3 fuá Juan no pues uno tiene que mover sin fuá a ver tú a ver tú no sabes no si sabe no sé a ver tú conmigo a ver venga a ver los pasos que hemos hecho izquierda izquierda derecha la vuelta y para atrás la cargada la cargada la cargada no tengo calzón ay perdón ay espectacular entras aquí y de acá así no pero no muero sí mis épocas de bailarín yo te quedo cuéntame que es casa no me muero es mis épocas de bailarín madre pero tiene fuerza yo era bailarín pues ay sí cargado para uranvila ay no te creo cuando bailaba en risa y salsa en la revista ay madre claro pues madre terrible levantar la que me ha metido me encanta yo creo que Sara te me odia me has hecho sudar me acabo de dar cuenta son los pasos básicos nada más claro imagina que le pongan los pasos fuertes mira como te aplauden el baile dicen que eres muy buen bailarín en tiktok dicen por acá Oscar Rey soy tu fan ay gracias me encanta dice también por aquí dice que también el sonidista el sonidista también quiere bailar contigo dice qué cosa dónde está Zárate Zárate que me inyecte esto oye pero qué bueno qué bueno que seas reconocido que la gente conozca tu trabajo porque hay muchos tiktokers o influencers que dicen ay soy conocido soy famoso pero no lo conocen ni el perro hay gente que no lo conocen ni el perro y digo la verdad a mí se me saluda ni el perro es cierto y todavía algunos algunos no todos han perdido la humildad porque creen que se lo merecen todo eso te iba a decir tú conoces algún tiktoker que haya sido creído te tocamos creído sí hay sí he escrito algunos para hacer colaboraciones pero no me responden imagino que no le llegará mi notificación pero que tú hayas conocido que lo hayas cruzado en un evento hay uno pero no sé su nombre pero sí te ha pasado sí me ha pasado que me han tratado como que así ay este no así ah mira tú por encima del hombro ah sí y luego yo los he visto y le he dicho ay no ahí nomás y se venden de humilde seguro en redes sociales yo por ejemplo mi trabajo de fin de semana en el vale van montando y me dicen para hacer y yo no sé hacer creen que soy sobrado no sé hacer yo tendría que aprender a hacer para que salga bonito claro porque sabes que cosa yo lo hago y se va a lucir él por ejemplo un ejemplo se va a lucir él y yo estoy en la luna no sé tendría que ensayarlo para que salga bonito pero quieren hacerlo ahí mismo ahí y hay que sobrado yo lo he hecho he hecho bailes con algunos tiktok y ellos han salido reyes y yo parecí una papa ahí tirada y aprendí no pues mira que lindo baila ay no si bailas lindo ah así cuando bailas aprendiste a bailar o llevaste clases no este así desde los 8 años siempre bailaba de niño disculpe la pregunta ¿cuántos años tienes? yo te veo chubolísimo ya mienteme no tengo 22 años no en cada arete tengo 30 ya 30 años oye pero no pareces no parece mocosito es chulo es chulo yo tengo 15 no hay 24 25 sí me encanta pero escúchame ya llevas bailando bastante tiempo y de alguna otra manera tú ahí está con elías Montalvo con elías Montalvo con el que vino la semana pasada jefa y qué tal cómo lo conociste muy humilde chévere yo lo conozco muy bien porque es mi vecino me encanta eres muy amigo delías Montalvo no 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 la cosa es que fue una colaboración de unos amigos le habían llamado a él lo llamaron a él yo fui a esa colaboración y lo vi a él ahí y aprovechaste no él me dijo oye Oscar quiero grabar un contenido él se me acercó ay qué lindo entonces yo llegué como que serio porque dije me dice que no no sé cómo será y él me dijo Oscar quiero grabar y me dio su número me dijo Oscar para grabar más adelante con Bubu me dijo también yo sí quiero hacer contenidos contigo pero tienes que enseñarme yo sí a mí me gusta enseñar yo desde ahora te digo hago contenidos contigo y lo grabamos en el ballet me encanta en el escenario del ballet y lo que te enseñe se lo vayas a él me encanta por supuesto claro las cadereas las cadereas escúchame te coqueteó Oscar elías Montalvo en algún momento no no lo vi así lo vi como que vino no 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 te preocupes si tú lo has visto él te coqueteó de alguna otra manera él ya vino serio me dijo Oscar apunta mi número para grabar contenido más adelante me dijo lo que pasa es que también como yo paro con ella paro con la Bubu me dijo los tres como hace está haciendo como de cocina yo lo vi el otro día bueno el otro día no la semana pasada hizo un contenido con las chicas doradas de Rústica ya muy bonito lo hizo cuando trabaja así en serio terminó y se fue sí también es súper gracioso también es una buena onda es mi vecino puede ser lindo sí obvio todos los que vivimos por ahí somos buenos por ahí porque no sepan estás escuchando Jorjito no te hagas el mago no te hagas el sordo madre para que no sepan vivimos por ahí no más que no sepan dónde escúchame y has salido con algún tiktoker influencer te han tirado ahí maicito tú alguno es que ¿sabes qué pasa? es que como yo trabajo ya no me dedico solo a la red la red mi tiempo es muy poco muy buena entonces yo tengo mi negocio o sea cuando haces red le sacas el jugo por ejemplo el día tenía trabajo entonces acá aprovecho de ahí me voy bueno el día no trabajo pero mañana trabajo todo el día a veces en la mañana me levanto y como hago baile digo ya me levanto ya un día antes la noche estoy pensando que voy a hacer el siguiente me levanto ya grabo y en el carro en el taxi estoy editando llego al salón porque tengo un salón de belleza llego al salón ya lo subo a tiktok y me dedico a trabajar todo el día ¿y me dijiste que tienes tu emprendimiento? sí tengo un salón de belleza por favor invítale a la gente ¿dónde te pueden invitar? ahora necesitas de emergencia obvio claro que sí ¿dónde? quiero invitar a todo el mundo a que vaya a mi salón de belleza salón espabanidad ubicado en general garzón 1153 Jesús María el garzón sí me encanta está cerca pueden ir todas a todos ay gracias escúchame todo servido canjeo como quieras canje no acá amistad porque vamos a hacer una cabeza ay me encanta visionero me vas a hablar y decir que te voy a buscar porque quiero comprar cosas porque soy submarino y yo me pierdo no conozco te voy a buscar después te cuento qué cosas quiero comprar amamos amamos me creo imaginar porque por allá hay unas tiendas pero ya no 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 sex shop no me han dicho unas tiendas que venden collares eso me refiero yo tú estás vindo con cara sex shop yo me refiero los collares necesito cosas para show dice que ahí venden me han dicho sí sí ven hay un mercadito yo también diría lo mismo pero yo a la junta me pongo de lo que tengo no no me jefe yo me coseme tan jefe de collares sí es necesario madre sí escúchame mira tú calata con un collar grandazo te miran el collar no te miran a ti me si no claro mira como Martínez se va a ir que él me diga qué roma ponerme oye el collar te camufla todo me encanta eso para que me te apen los chupetones no mentira escúchame ¿quién es tu mejor amigo de tiktok de redes sociales? el mejor amigo es ella ella tengo otra más se llama Rosita que no puede venir que iba a venir pero no puede ir pero me paro con ella 24 horas si está ahí juntos si mi hijita pues yo le digo le ayudo a grabar su contenido o sea yo manejo también a ella y a otra persona más se le ve bien linda se le ve bien noble así le gustan a ella así le gustan a ella y acá mira está soltero también dice mira ella se sonroja también yo la única le voy a decir a la productora que busque dos camarones uy ya se los llevar ya se los van a llevar la bomboncita se está llevando al peruano y yo me llevo al argentino ya se los van a llevar ya fue ya ya fue ya precién los fondos ya se me van chicos es un gusto conocerlos la verdad que se lo lleven a salas tú también porque se demora y ponerme la música que se lleve a salas porque no escucho nada ahorita cuéntame y sabes algún de repente te has tenido alguna pelea con algún tiktoker con un influencer por ahí yo me acuerdo porque yo no hago eso como te dije tiene que haber peleas no quiere contar de repente sí pero vas a contar porque acá no hay mentiras porque a mí me ha contado la tonta queen cuando conversó con ella ay me peleé con ese me peleé con el otro insulté a ese ni los otros se creen la tonta queen me cuenta con todas las que se pelean sí o sea siempre ya pero un gente pero así conocido no normalmente toque bajo de pocos y odios que no no suena pero a ver un nombre quién es normal acá tú vale acá todo sirve pero si son bajos no los nombres es mucho porque si no se van a crecer para decir ya claro cabrón qué qué lo que pasa es que hubo un tema como ya algo como que un poquito algo como que ilegal por decirlo así ah sí entonces por eso no el tema no lo hemos vuelto a hablar ah super tema legal medio mío algo legal y hubo intermedio de dinero y todo eso ah o sea que prestaron plata y no el dinero y ya entonces por eso como que ya no no lo toman bien en serio no hasta el abogado la policía no me fastidio pero yo pienso que ser influencer es una cosa pero ser tiktoker es para alegrarte para que la gente y ven los contenidos ven ay no voy a yo te digo yo lo he experimentado veo que ay mira en que momento grabo eso ay que llame al abogado porque esto lo voy a demandar si para que hacemos tiktok así para divertirse algo así como como la marjorie que claro tú ya has conocido la marjorie hay un flaquito en tiktok no me acuerdo es un flaquito que hace todos los musicales que yo hago en el bal ah yo me da risa claro y todavía dice soy la toñizondi y comienza a bailar así y hace sus musicales con dos bailarines yo me río porque no es música escúchame la traemos jefa no yo me río porque no me da no me da ay como puedes permitir eso que se está burlando no se está burlando y ellos dicen si yo haceré su imagen como que se inspira claro como una inspiración voy a estar mandando demandando a la gente hay un tiktok también que hacía baile marquito marco no me acuerdo su nombre bien que hizo un baile en tiktok pero eso lo subió se hizo viral entonces yo como también hago baile dije voy a copiar el baile nada más para subirlo como un tiktok claro es un tren al fin y al cabo claro como un tren y al final me comenzó a criticar que haces mi tren y sus seguidores vinieron a mi tiktok también a querer destruirme es el tren de tal 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 le digo ya es el tren de cual para qué lo haces ¿quién lo compuso? ¿quién lo compuso? no es el dueño no, la canción no pero el baile claro pero la canción la puedes tocar tú le pones tu estilo como vi que el chico me gustó sus pasos y se lo voy a hacer yo he hecho también tren que se han hecho virales y dije hay gente que lo agarra y no me etiqueten ni me mencione por qué me voy a molestar porque si tiktok es abierto para todo el público y además tú puedes ponerle tu esencia para que funcione claro si voy a estar pensando que él va a agarrar en mí y me va a decir oye por qué haces esto imagínate mejor me salgo de ahí me meto en mi casa me encierro claro mejor si obviamente como dices tú mamá no mamá mamá estoy en la tele o que lo vea la bomboncita que lo vea la bubu la bubu 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 yo te voy a decir bomboncita ya escucha ¿por qué bubu? yo le puse bubu es que así le digo bebé pues entonces no me voy a decir baba porque es baba pues vive y no abre mujer pues entonces bubu que linda que linda yo le digo bomboncita como bomboncita te queda mi amor escóchame Henry sueña también sí se vive sola qué tona estás haciendo en vivo hoy no está grabando está grabando lo más habla normal no te escucha deberías hacer un en vivo no más por favor que tan precioso dile a la gente tus redes sociales tu emprendimiento número de contactos y que de repente por ahí se ve chambita qué divertido entonces sí en mi tiktok en tiktok estoy como oscarrey hola soy cabrito así en instagram como oscar.rey01 y mi salón de belleza está ubicado en general garzón 1153 Jesús María hacemos todo tipo de trabajo de belleza las amigas redes sociales y eso es todo mira oskitar como yo todavía me quedo acá también ratito más en el programa porque es mi último programa ya me votaron porque ya recordó esta desgracidad ya llegó no se quedara me dejas apuntada tu dirección te voy a buscar en serio porque necesito ir a Jesús María a comprar necesito ir a no necesito comprar eso necesito urgente así que como tú conoces Jesús María me han dicho que es dueño que es Jesús María un poquito me han dicho que es por ahí algunas cuadras algunas cuadras yo vivía antes en 6 de agosto ya en 6 de agosto ¿conocen? por el correo no en Jesús María antes de llegar a la iglesia de San José yo vivía en 6 de agosto esa es por la paralela yo vivía por ahí pues madre a mí me gustaría decir que vivo por ahí yo siempre soy con era yo siempre vine por ahí no no yo vivía ahí porque no tenía casa madre yo no vivo ahí yo trabajo ahí yo vivo yo soy con era contra con era no yo con era no yo vivía ahí porque no tenía casa y entonces yo vivía vivía en la casa de unos amigos yo vivía en la casa de unos amigos ¿sí? ¿por qué va a mentir? claro si lo real es a la muerda pero yo me fui una vez hace mucho me he ido a los coneros a que me entrevisten ya hoy como me he divertido me pasaron por el barrio me pasaron por el barrio divertido gracias a los coneros me acabo de acordarme un millón de vistas llegó mi entrevista eso me voy a acordar un millón de vistas me encanta porque van a facturar me encanta me encanta oye un millón menos de una semana y un boom en redes sociales sí porque lo ves al chico en la boca ¿a quién entrevistaste? al flaco allí traes al morenita no al blanco al plaquito al plaquito lo voy a ver al final vamos a invitar a los coneros para que se repite el chape hay que invitar a los coneros archi michurri gracias gracias por la invitación precioso a ti porque tú vas a regresar con eso yo quiero agradecer a verónica por la invitación gracias por todo vero te quiero mucho gracias por volviar en mí te quiero un montón vero gracias espero que tu novio me bese gracias por la invitación a ti a ti a la producción a todos muchísimas gracias sí muchas gracias acá invitamos solamente gente que vale la pena nada más así que nada más hay algunos que se creen mucho así que no están limitados eso gente nos vamos hasta mañana de 3 a 5 de la torre ya lo saben chao chao compártelo chao momoncita te quiero chao chao chico aronita chao pero te quiero chao 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 chao